Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno de 28 de enero con el siguiente orden del día, en primera parte de la resolutoria, primer punto, aprobación si procede del acta de pleno ordinario de 26 de noviembre de 2020. Vamos a los votos de los partidos. Partido Popular. A favor. A favor. E. H. Bildu. A ostensiva. A ostensiva. El cargo en Podemos. A favor. A favor. Partido Nacionalista Vasco. A favor. A favor. Y Partido Socialista. A favor. A favor. Queda aprobada el acta de 26 de noviembre. Segundo punto del orden del día, aprobación si procede del acta de pleno ordinario de 29 de diciembre de 2020. Votos. Partido Popular. A favor. A favor. H. Bildu. A ostensiva. A ostensiva. A ostensiva. El cargo en Podemos. A favor. A favor. Partido Nacionalista Vasco. A favor. A favor. Partido Socialista. A favor. A favor. Pues queda aprobada el acta de 29 de diciembre. Punto tercero. Aprobación definitiva del estudio de detalle relativa a la ordenación del volumen permitido en la parcela sita en la calle Francisco Goya número 2, antiguo mercado de Repelia. Ha pasado el punto ya por la comisión. Damos la palabra al concejal de urbanismo, Junón. Sí, Junón. Bueno, como bien acaba de comentar el alcalde, estamos procedidos a la tramitación oportuna. Este punto ha sido explicado en la comisión de planificación correspondiente para proceder al dictamen, que es el que traemos aquí a pleno. En él básicamente se hace un recordatorio de cuál ha sido el proceder. Todos sabemos, somos conocedores de que en agosto se procedió a la aprobación inicial del estudio de detalle, que ante esta aprobación inicial se ha presentado un único escrito de alegaciones que ha sido gestionado por los servicios municipales. Y lo que hacemos en el día de hoy es la aprobación definitiva. Una vez sea aplicable, lo que dará lugar es la posibilidad a que la promoción pueda solicitar una nueva licencia que se ajuste a nuestro planeamiento, al planeamiento municipal, y por lo tanto puedan llevar a cabo la finalización de las obras comenzadas en el lugar. Muy bien. Si alguno quiere una palabra de menor o mayor, Partido Popular. No, en principio todos sabemos cómo está la situación de este tema. Esperamos que se resuelva de la mejor manera posible, aun a sabiendas de que de momento ya se están creando las primeras discrepancias. Espero que haya suerte y que salga todo bien. Gracias, José Ramón. ¿Y H. Bildu? Nada, no tenemos ninguna pregunta. El recasco, Iker. ¿Carguín Podemos? Nada. Vale. ¿Partido Nacionalista Vasco? Nada. Vale. Perfecto. Pues si os parece pasamos a votar el punto. ¿Partido Popular? Abstención. Abstención. ¿Y H. Bildu? Abstención. Abstención. ¿El Carguín Podemos? Abstención. Abstención. ¿Partido Nacionalista Vasco? A favor. A favor. ¿Partido Socialista? A favor. Bueno, pues queda aprobado definitivamente el estudio de detalle. Perfecto. Vamos a hacer una parte del orden del día que hace referencia al control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno en el pleno. Mociones, preguntas. Se han presentado cuatro mociones y vamos a ir un poco en orden. En primer lugar está la moción presentada por los grupos municipales H. Bildu y el Carguín Podemos relativa al sistema público de servicios sociales y cuidados. Y también recordar que hay una moción alternativa que presentan el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, vamos a dar la palabra en primer lugar a los grupos proponentes. Primero H. Bildu, luego el Carguín Podemos y luego a los grupos que han presentado la moción alternativa. Miquel, Irati, que tengo tu orquesta. Vai, Irati. Vale. Natalia va a empezar con la situación. Sí, vai. Natalia. Sí, buenos días a todos y a todas. Primero voy a leer la moción que presentamos conjuntamente Bildu y nosotras. Desde hace tiempo tenemos una situación delicada y precaria en el ámbito de los cuidados. Esta situación, lejos de mejorar, se ha visto recrudecida en los últimos meses por la crisis sanitaria, que genera a su vez una crisis económica y social sin precedentes. Es indispensable un cambio de modelo, en el que se ponga por delante a las personas y no a los intereses de unos pocos. Las instituciones debemos proteger la vida de las personas usuarias, así como velar por las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Todas ellas que llevan años sufriendo el empobrecimiento derivado de las políticas neoliberales que generan un deterioro en el sistema de servicios sociales y de cuidados, un incremento en la desigualdad y la privación de derechos laborales y prestaciones sociales básicas. Es por ello que los sindicatos ELA, LAB, ESK, Comisiones Obreras y UGT, han hecho un llamamiento conjunto en la comunidad autónoma del País Vasco para los días 26 de enero y 4 de marzo en el sector de cuidados y servicios sociales. Las trabajadoras del hogar, de servicios sociales públicos y privados, las del ámbito de la discapacidad, la exclusión, la dependencia, las migraciones y la infancia están llamadas a la huelga para mejorar sus precarias condiciones y para mejorar el servicio que presta, además de pedir la publicación de todos los servicios sociales. Es por esto que Bildu y el Carre que impodemos en el Ayuntamiento de Portugalete proponemos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Uno, el Ayuntamiento de Portugalete insta a la Diputación y el Gobierno Vasco un cambio en el modelo de cuidados, pasando por la ampliación del personal y una mejora en la atención en todos los ámbitos. Dos, el Ayuntamiento de Portugalete insta al Gobierno Vasco y Diputación aseguran un presupuesto suficiente para alcanzar unos servicios sociales y de cuidados públicos, gratuitos y de calidad. Tres, el Ayuntamiento de Portugalete se compromete a asegurar una partida presupuestaria suficiente para ofrecer un sistema de servicios sociales y cuidados de calidad. Y cuatro, el Ayuntamiento de Portugalete apoya la huelga convocada el 26 de enero y el 4 de marzo en los sectores de servicios sociales y cuidados. Bueno, en el ámbito de cuidados, entendemos los cuidados, todas aquellas conductas dirigidas a cubrir necesidades de diversa naturaleza, como física, emocional, social. Donde haya vulnerabilidad, tiene que haber cuidados. Desde 2008, con una de las mayores crisis económicas de nuestra historia, se hizo todavía más evidente la crisis que vive el sistema de servicios sociales y cuidados. Una crisis social, que aunque no lo creamos, también es global y que muchas veces se invisibiliza. Una crisis, que lejos de mejorar, con la actual situación de la pandemia, se ha acrecentado. Una crisis de valores, en la que se degrada sistemáticamente todo lo relativo al cuidado de las personas. Nos creemos una sociedad avanzada, pero la realidad es que una sociedad avanzada jamás haría negocio con la vida de las personas. Y es que el ámbito de lo social y los cuidados están privatizados, en manos de unas coches empresas que no ponen los cuidados en el centro, sino en su beneficio. Las trabajadoras del hogar, servicios sociales, las del ámbito de discapacidad, exclusión, dependencia, migraciones, infancia y otros ámbitos que han sido descuidadas, como aquellos a quienes cuidan. Trabajos precarios, en un sector feminizado, que sufre una doble precariedad. Necesitamos un sector social y de cuidados fuerte, público, de calidad, universal y gratuito. Y aquí, desde la institución más cercana a nosotras, tenemos mucho que decir. No solo instar, sino actuar desde dentro. Por ejemplo, en el servicio de atención a domicilio, vemos en cada comisión, semana tras, bueno, mes tras mes, los datos que nos dais. Pero realmente las escuchamos a ellas, escuchamos a las que están siendo cuidadas, nos preocupamos de velar por sus derechos o simplemente dejamos todo al albur de la empresa que lo lleva. Desde luego, tiene que haber un cambio en el sistema. Y ojalá que no tengamos que esperar una crisis futura para visibilizar la debilidad del presente. Respecto a la moción alternativa, en el segundo turno. Gracias. Eskerrik asko, Natalia. Irati. Bai. Bueno, saiatuko naize euskera segiten, eta astiro. Zimbada haitxulpena egin, baya, gaztelera da jokonoke, vale? Norduan, jongo gara mosten, eta haitxultzen. Vale. Bueno, mozio hau aurkesteak, bi elbururi erantzuten dio, es? Eta elbururike nagusiena da, utarriaren hogataseian egin zen greba, eta martxoaren lauan, es? Sindikatu guztiek egin zuten greba hori, ba, ona ekartzea, eta bat ez ere, greba horren arrazoiak, es? Ede, izan daitezkela, Natalia ke ondoa salduen bezala, izan daitezke iru. Eta bat da, behar dugula, izarte zerbitzuen, eta zaintza zerbitzuen sistema publiko doako, eta kalitatezko bat, eta norabide horretan, pausoak eban behar ditugula, publifikazio orantzgako bidean, hori bat. Beste bat, gaur egun langileek dituzten ratioak gutxitu egin behar direla, eta ondorioz lankargak, langilegeiago kontratatu behar dira, eta, eta jen lanbaldintzak aldatu, eta azkenik, ba, finantziazio nahikoa, beharrezkoa dela, zerbitzu hauek benetan, kalitatezkoak izan daitezen, eta langilegeiago kontratatu daitezen. Egingo dut itzulpen aurrain? Bale. 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 La presentación de esta moción responde a dos objetivos. En principio, se trata de traer al Pleno la convocatoria de huelga para el 26 de enero y 4 de marzo, y sobre todo, exponer las razones por las que se ha convocado esta huelga, algunas de las cuales ya ha explicado Natalia Rey. Son tres razones principales. Primero, reivindicar un servicio, un sistema de servicios sociales y cuidados público y de calidad, para lo cual se trata de dar pasos hacia la publicación de todos los servicios. En segundo lugar, se trata de disminuir los ratios de trabajadoras y trabajadores, disminuir sus cargas de trabajo, por lo cual se necesita la contratación de más personal y una mejora de sus condiciones laborales. En tercer lugar, se trata también de obtener una mayor financiación que consiga unos servicios de calidad con más personal contratado. Hori lehenen golburua izanek, bigarna da, Portugaleteko udalean, gertukoan, dagokigunari erantzutea, eta horregatik Mosibaren puntu batek erantzuten dio, kalitatezko zerbitzuoiek bertatu daitezen, Portugaleten aurrekontu naikoa bajarriko eta horrekin noski guztizados gaude, edo inkluso saintzailiak diren pertsona hoiekiko jarraipen bat, estrategia bat, martxan jartzea, horreban, gugeiago zentratu nahi dugu, eta horregatik ez da posible izan akordioa, langilek bizitituzten egoeratan, eta gaur egun esistitzen diren ratioietan, eta esolik residentxetako langilean gan, baizik eta mozioan agertzen diren, ba beste guztioien gan, zitudanak errepikatuko, eh? Vale, la primera intervención ha hablado del primero de los objetivos que persigue la presentación de esta mozión y ahora ha citado el segundo de los objetivos que es que el ayuntamiento de Porto Balete responda en la medida de su capacidad a esta situación con unos servicios de calidad para los cual se trata de poner el foco en el presupuesto. También quiere referirse a la moción alternativa que propone varias cosas que su grupo político ve con buenos ojos. Ya se debatió este asunto en septiembre y algunos de los elementos de los que se va a tratar ahora son los mismos de entonces. Por ejemplo, cuando se solicitaba la reformulación del decreto de residencias con lo que se muestra la portavoz conforme y también con la elaboración de una estrategia con vistas a las condiciones de las personas cuidadoras. sucede que su grupo político quiere centrarse y de ahí el hecho de que no se ha llegado a un acuerdo en la situación y en los ratios de las trabajadoras y trabajadores en sentido amplio sin referirse solamente al personal de las residencias. Vale, es que ricasco Noemí. Una última palabra ya me paso en castellano para recalcar ya sé que vamos a entrar ahora al debate de la moción alternativa me reitero que la intención ha sido sobre todo poner el acento en la bajada de ratios en la contratación de más personal para asegurar esos cuidados de calidad y esos servicios de calidad y ir hacia una purificación de estos servicios sociales y de cuidados y que se gestionen desde el ámbito público. Es que ricasco. Sí, María José, adelante. Bueno, pues como ya se ha introducido en la conjunta de H. Bildu y del Carrequil Podemos en la que bueno, pues hemos debatido también y hemos propuesto unos puntos de acuerdo en los que no hemos llegado a acuerdo puesto que bueno, no podemos estar de acuerdo con las valoraciones que se hacen desde la moción presentada y nuestra moción es que nos ha introducido a puntos muy concretos y muy importantes que se están dando debates que se están dando en otros ámbitos como son el Parlamento Vasco y en el ámbito en el ámbito foral y por supuesto nosotros formamos parte como institución local de estos debates pero bueno en la medida que nosotros podemos pues es un poco lo que la moción plantea partimos de la base de que tenemos un buen sistema de servicios sociales no se oye Marijose es que se ha desconectado por lo que veo no la veo estoy aquí otra vez pero me ha echado el sistema espero que no haya problema ahora adelante se te oye bien ahora adelante vale bueno estaba comentando que partimos de la base de que tenemos un buen sistema de servicios sociales en Euskadi que bueno es uno de los mejores a nivel de España y a nivel europeo también que tenemos una estructura muy sólida también en cuanto al ámbito de a todo el ámbito de servicios sociales y de los cuidados y que en este marco es donde se tienen que dar los debates y las mejoras ¿no? y en ese sentido lo que plantea nuestra nuestra moción es impulsar desde el ámbito local que es el nuestro desde el ayuntamiento de Portugal en la medida que podemos tratar de impulsar estos debates y estas mejoras que se están dando en los ámbitos pues en el legislativo y en el ámbito legislativo ¿no? tanto foral como autonómico y en ese sentido lo que decimos es que hay que hacer una revisión del modelo de cuidados y que para ello pues impulsan medidas muy concretas como son realización de campañas dirigidas al reconocimiento del valor social de los cuidados la elaboración de la estrategia de personas cuidadoras no profesionales incorporando la perspectiva de género tal y como se recoge en el acuerdo de pleno del parlamento de 10 de octubre de 2020 y bueno pues esta estrategia debería ir acompañada también de un cronograma y de su correspondiente consignación presupuestaria esto ya se trató en el parlamento y bueno lo que podemos desde el aluntamiento es tratar de impulsar el desarrollo de esta estrategia y también la revisión como comentábamos que ya se había propuesto y se aprobó en septiembre la revisión y posterior modificación del decreto de 126 de 2019 sobre centros residenciales en la comunidad autónoma vasca en el ámbito foral pues el ayuntamiento de Portugalete insta a la diputación foral de Vizcaya a retomar el impulso a las medidas de política pública del estatuto de las personas cuidadoras que complementan el actual sistema de cuidados en nuestro territorio este decreto es de 2018 y lo que tiene que hacerse ahora bueno pues es desarrollar en el ámbito del decreto todas las posibilidades que nos da el ayuntamiento de Portugalete en otro punto insta al gobierno vasco a impulsar un modelo integral de atención sociosanitaria coordinado con la red primaria de atención sanitaria y social para personas mayores vivan o no en sus domicilios o vivan en residencias creo que este punto pues es muy importante es un punto que tiene muchísimo calado el avanzar en este modelo integral de atención sociosanitaria creo que en eso estamos todas de acuerdo estaremos todas de acuerdo y la pandemia lo que ha hecho es poner más de manifiesto que este modelo bueno pues hay que desarrollarlo y hay que impulsarlo y en otro punto el ayuntamiento de Portugalete en colaboración con del conjunto de las instituciones vascas se compromete a seguir trabajando por la mejora y el fortalecimiento de los servicios sociales públicos y de calidad basándonos en la ley de 2008 de servicios sociales y posteriormente en otro punto lo que lo que complementa a la normativa desde luego tiene que ser un modelo consensuado de financiación suficiente y sostenible y en ese sentido el ayuntamiento también insta a las instituciones vascas a que a que dé los pasos para que sea para que sea así por lo tanto yo creo que son puntos con muchísimo contenido que desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es tratar de impulsar y de reforzar esos pasos complementando lo que las instituciones superiores van haciendo pero desde luego ya tenemos esa estructura está ahí creo que no tenemos que promover un cambio radical ni darle la vuelta a todo sino simplemente ir desarrollando todas las posibilidades todas las potencialidades que tienen todas estas herramientas que tenemos ya que nos hemos dado y por otro lado no puedo dejar de contestar tampoco a Natalia al Carrequín Podemos a esa duda que ha dejado sembrada así en el aire de si en el ámbito de lo municipal de nuestra competencia municipal hacemos un seguimiento de la atención a las personas usuarias me sorprende que se plantee esta duda cuando constantemente estamos hablando de cuál es el modelo que seguimos en Portugalete y es desde luego la cercanía y la comunicación constante con las personas usuarias nuestras trabajadoras sociales nuestros servicios sociales no dejan de estar presentes en la vida de las personas y en comunicación constante con ellas aunque estén atendidas por empresas que tienen un contrato con el ayuntamiento esto quiero recalcar que es así se hacen visitas a domicilio y se hacen la comunicación y el contacto con estas personas para saber si el servicio es adecuado o si consideran que el servicio es adecuado y si hay que poner algún tipo de mejora o responder a otras necesidades se hace de esta manera por eso me sorprende bastante que después de tantos años de estar aquí en el ayuntamiento de que lo comentemos constantemente pues se genere y se ponga en el aire y se deje esta duda para nosotros la prioridad es la atención a las personas usuarias y en base a eso después también cuando tenemos cuando ejercemos también o tomamos la decisión de promover un contrato una contratación para gestionar estos servicios algo que nos permite la normativa la legislación es una de las maneras de responder a los servicios que tenemos que dar también hemos hablado lo sabéis con las trabajadoras con las trabajadoras para garantizar en todo momento el cumplimiento de las condiciones laborales de sus condiciones laborales así que yo creo que en ese sentido la duda no no se sostiene Muchas gracias Moli José Partido Nacionalista Vasco Sí Eguno un gustito y doy por hecho que me oís vamos a ver si un poco muy brevemente y por no repetirme las cosas que ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra comentaba la portavoz del Carrequín Podemos Idea Echebildu que bueno su propuesta hablaba de un nuevo modelo de servicios sociales y de cuidados de garantizar el presupuesto suficiente y unos servicios de cuidados públicos gratuitos y de calidad pero la clave pues parecía porque sobre todos estos temas hemos hablado en tres ocasiones tanto aquí en el ayuntamiento como en el Parlamento Vasco y la clave parecía estar en el apoyo a la huelga convocada para el personal de residencia servicio de ayuda a domicilio y centros de día En cuanto al modelo de servicios sociales y de cuidados bueno pues reiteramos un poco lo dicho presentamos una moción alternativa que plantea que hay que revisar el modelo de cuidados que es obvio quiero decir recientemente el diputado general de Vizcaya se manifestaba también en ese sentido y no sólo ya por la situación derivada de la pandemia actual sino simplemente porque el alargamiento de la vida y las circunstancias sociales pues parece que hace que tengamos que revisar el modelo en esa revisión incluía como bien ha dicho la portavoz del Partido Socialista la realización de campañas dirigidas al reconocimiento del valor social de los cuidados la elaboración de la estrategia de personas cuidadoras no profesionales introduciendo la perspectiva de género tal como acordó el Parlamento Vasco el 10 de octubre de 2020 que además en el acuerdo desarrolla cómo tiene que ser esa estrategia y siempre acompañada de un cronograma y del desarrollo presupuestario y la revisión y posterior modificación del decreto 126 de 2009 sobre centros residenciales de la comunidad autónoma del País Vasco sobre este decreto ya lo recordaba también la portavoz de H. Bildu hemos hablado en diferentes ocasiones y efectivamente pues regula el funcionamiento de la inspección los requisitos que tienen que cumplir los centros residenciales de la comunidad autónoma del País Vasco el impulso al estatuto de las personas cuidadoras que entró en vigor en enero de 2019 con un decreto foral del 192 de 2018 planteamos también la necesidad de impulsar un modelo integral de atención sociosanitaria coordinado con la red de atención sanitaria para las personas mayores vivan en sus domicilios o residencias porque al fin y al cabo pues de hecho se trata también de fomentar la autonomía de las personas y como bien decía la portavoz del Partido Socialista pues planteamos que en colaboración con las instituciones se siga trabajando por la mejora y el fortalecimiento de los servicios sociales públicos y de calidad y todo ello por supuesto pues garantizando la financiación suficiente y sostenible entonces esta es un poco la postura de AJPNV así resumida para no repetir mucho en relación con el modelo de servicios sociales y de cuidados que queremos y yo también quizás lamento repetirme pero en cuanto al ámbito municipal cuando la portavoz de H. Bildu planteaba hombre a mí me resulta curioso porque yo he compartido con Natalia durante parte de la legislatura anterior diversos foros donde personas usuarias nos planteaban sus necesidades sus quejas quiero decir y valoraban la situación del servicio entonces bueno pues en ese sentido sí que cierta sorpresa por manifestar la duda si oímos o no oímos a las personas usuarias así el perdona pero H. Milo no ha dicho eso luego luego le contesta Sirati tenéis un segundo turno no 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 perdona me refería a la Pagan Natalia vale ¿has terminado así el oímos sí vale Partido Popular José Ramón bueno con respecto a lo que se ha dicho hay un punto 7 que he querido proponer y me parece adecuado en cuanto a la moción presentada por el Partido Popular y vamos por el Partido Socialista y AJPNV el punto 7 sería que el Ayuntamiento de Portugal le te insta al Gobierno Vasco y a Diputación a corroborar que se siguen los protocolos sanitarios marcados para este colectivo y a penalizar cualquier acción que se salte o no cumpla con el rigor establecido de todos es sabido que esta esta crisis sanitaria al final lo único que no se ha hecho ha sido crear una crisis económica bastante notable y muy profunda está muy claro que a veces mantenerse en pie con lo que se tenía en el año 2019 pues era prácticamente imposible y que los recortes al final ha habido que hacerlos lógicamente y desgraciadamente también siempre es el colectivo más débil el que primero sufre este tipo de situaciones yo creo que se pueden hacer las cosas bien creo que no se están haciendo mal y que se pueden mejorar con las aportaciones de todos los grupos que se van haciendo día a día me parece que lo que se propone es ahora mismo lo adecuado y creo que ir dando pasos en esta dirección es lo que es lo que necesita ahora mismo todo el colectivo del que estamos hablando nada más gracias gracias José Ramón vamos al segundo turno de palabra el Carrequín Podemos sí a ver primero luego contesto un poco lo que me habéis comentado primero quiero hablar de la alternativa bueno está claro que nuestra intención bueno la del Carrequín Podemos y la de Bildu ha sido acordar y no ha podido ser también está claro que lógicamente estamos de acuerdo con los puntos de la moción alternativa pero creemos que falta un recorrido ahí como meter lo que ofrecimos en la moción como la publicación y otras cosas que nos ha contemplado y esto me entristece son temas así como llegamos a un acuerdo no hace mucho en un pleno también en un tema de servicios sociales son temas en los que todas deberíamos ir a una y me preocupa que estoy entendiendo o entiendo que el no a la propuesta que hemos hecho desde el Carrequín Podemos y desde Bildu pasa por eso por no aceptar una baja de ratios por no aceptar la contratación de más personal por asegurar y asegurar totalmente la partida presupuestaria en Porto por publicar unos servicios que cada día siguen estando más en manos de empresas privatizadas que les importa sinceramente bastante poco la vida de las personas y me preocupa bastante y me preocupa también que no mostremos nuestro apoyo a reivindicaciones de muchísimas mujeres precarizadas que ahora mismo están alzando su voz para tirarnos de las orejas y que entendamos que el cambio en el modelo no tiene que ser mañana sino que tiene que ser ahora respecto a lo que me ha comentado Mari José cuando comenta que hay buen sistema de servicios sociales en la comunidad autonoma del País Vasco yo me pregunto y ya hablando del sector en general de servicios sociales y cuidados siga habiendo muchísima gente en la calle siga habiendo movilizaciones de todo tipo en todos los sectores hay personas en residencias descuidadas hay personas en domicilios descuidadas trabajadoras precarizadas cada día más privatizaciones esto no lo digo yo lo dicen familiares lo dicen usuarios etcétera etcétera con lo cual para mí que sea mejor que ahí te puedo dar la razón que en otras comunidades no quiere decir que sea un sistema de calidad y que dignifique la vida de las personas y que por supuesto no falte todavía mucho por mejorar no nos podemos comer el discurso de que en Euskadi hacemos las cosas mejor porque entonces es que vale podemos hacer las cosas mejor que en otras comunidades pero están bien hechas tenemos a miles de personas que están en la calle pidiendo que se cambie el sistema vemos ejemplos cada día en la televisión en nuestras vidas en nuestros despachos de gente que se queja tenemos que oírles tenemos que escucharles nos tienen que tirar de las orejas tenemos que cambiar el modelo tenemos que hacer caso a lo que nos dice la gente la gente que está dentro bien tenemos miles de voces que se están echando y se siguen echando a la calle por lo tanto es que algo no estamos haciendo bien algo no estamos haciendo bien y tenemos que oírlas es que nuestro deber es escuchar a esa gente y cambiar el sistema y si no lo vemos con nuestros propios ojos deberemos acercarnos a los sitios y verlo respecto a Portugalete yo no digo que también respecto a otros municipios colindantes que esto lo hemos hablado varias veces aquí los servicios sociales sean nefastos no estoy diciendo eso por supuesto que hay una atención a las personas usuarias por supuesto que las trabajadoras sociales y me consta se parten los cuernos para atender a los usuarios y preocuparse de su vida pero es un sistema que está roto es un sistema a la que le sigue faltando presupuesto es un sistema que está saturado es un sistema en el que se siguen recibiendo quejas por lo tanto hay un margen de mejora todavía muy grande no hacemos las cosas mal pero yo creo que tampoco las hacemos bien y todo se puede mejorar y hay que ir mejorando recibimos y esto lo sabrás tú Mari y José desde servicios sociales hay quejas también de usuarios hay quejas de las trabajadoras hay quejas de usuarios del SAD y familiares hay quejas de personas y así nos metemos bueno me acuerdo ahora mismo de una frase de Javi Ruiz que está en el ámbito de servicios sociales pero en la parte económica y de ayudas y subvenciones de una frase que dijo una comisión y está en un acta y es si tuviéramos dos millones para las AES la repartiríamos si el banco de alimentos pudiera dar a 500 personas se daría con lo cual estamos descuidando a gente por falta de presupuesto por falta de recursos humanos etcétera que necesitan esos cuidados y necesitan los servicios sociales tenemos que tenemos que cambiar el modelo tenemos que llegar a un modelo excelente y no solo medio bueno y mejor que los municipios colombantes y mejor que otras comunidades a nivel de Ustad no digo que se hagan las cosas nefastas repito digo que todo tiene un margen amplio de mejora y que tenemos que ir en ese camino y tenemos que cambiar el modelo ya y escuchar a quien está saliendo en la calle y a ti si esta intervención la voy a hacer en castellano para que sea más fácil a ver diferentes cuestiones por una parte está el debate que hemos querido traer con la moción y me voy a centrar en el punto del servicio de calidad que está totalmente relacionado con el personal y por otro lado es bueno otras cuestiones más que se han puesto encima de la mesa en cuanto a la moción alternativa que bueno que que desvían un poco algunos debates e incluso que estamos de acuerdo que ya hemos manifestado tanto Podemos como HV que estamos de acuerdo con los puntos que aparecen ahí entonces bueno me voy a centrar ahora en el primer punto este y luego en diferentes cuestiones que se han comentado decís que la valoración que hacemos que no la compartís bueno lo puedo entender sobre todo por 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 algún partido que está gobernando el gobierno vasco y y cree que que los servicios sociales y de cuidados se van bien no estamos planteando de un día para otro un cambio radical lo que estamos trayendo aquí encima de la mesa y lo que han sacado a la calle las trabajadoras mediante los sindicatos es que tiene que haber un cambio en el modelo de cuidados bueno esta crisis y la COVID lo que lo que ha generado es acentuar más esa crisis de cuidados que tenemos y y si hablamos con las trabajadoras de todos los ámbitos que han salido a la calle tanto de residencias trabajadoras del hogar del servicio de atención al domicilio de intervención social todas te dicen que que no llegan que no llegan a ofrecer a las usuarias a los familiares a la gente que recibe ese servicio no llegan a ofrecer el servicio básico lo básico que antes si ofrecían entonces está claro que hay una necesidad y una falta de personal para hacer frente a lo que nos ocupa ahora porque también había antes antes de lo que ha generado la COVID entonces lo que estamos diciendo es que para que el servicio sea de calidad tiene que pasar sí o sí por un incremento de personal y que ese incremento de personal se tiene que regular se tiene que regular con una bajada de ratios entonces por eso decimos que cuando hemos traído aquí tanto en septiembre como hoy también habéis traído en la moción alternativa el cambio del decreto de las residencias claro que estamos de acuerdo porque ese decreto regula unas ratios que bueno pues que que no responden a la situación de hoy en día entonces bueno en el punto uno y en el punto dos que hemos traído de H. Bildu y de Unidas Podemos nos referemos a eso a un cambio de modelo de cuidados pasando por la ampliación del personal si no hay una ampliación de personal difícilmente puede haber una mejora en la atención de los cuidados y desde H. Bildu o sea en ningún momento hemos dicho que en Portugalete lo que es municipal los servicios municipales se estén ofertando de mala manera o que se haga o que se haga de mala manera no lo hemos no lo hemos dicho ni lo pensamos y sabemos que que hay una intención de mejora y que bueno cuando hemos tenido que enfrentar al confinamiento y a todo lo que ha sido el servicio de atención a domicilio bueno pues se han puesto herramientas encima de la mesa pero eso no quita a que pueda haber mejoras y esas mejoras vienen mejorando bueno las condiciones de trabajo de las trabajadoras y en el sentido recordar que H. Bildu ha traído también al pleno de este ayuntamiento propuestas para publicar el servicio de atención a domicilio que no es lo que estamos pidiendo hoy ese debate lo traeremos todo el rato y además pusimos como ejemplo el ayuntamiento de Iruña o sea un ayuntamiento grande que bueno que estudió primero la viabilidad y luego y luego lo llevó a cabo y bueno creemos que sí se pueden ir mejorando y publicando algunos servicios que no es lo que estamos pidiendo hoy que se haga que haga el ayuntamiento de Portugal estamos instando sobre todo a diputación y a gobierno vasco a que cambie a que 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 sea real y efectiva y las trabajadoras están saliendo a la calle porque no dan no dan abasto y solo hay que hablar con ellas no vivimos en un oasis o sea decir que que la comunidad autónoma del país vasco no estamos mejor que que en el resto del estado español no es verdad no es verdad ha habido en la residencia sobre todo muchas muertes muchas muertes que habrá que que habrá que bueno que investigar una vez pasada la pandemia a día de hoy en Vizcaya solo para hacer la inspección y para hacer el control de lo que está pasando en la residencia solo tenemos siete personas para 150 residencias y esto tiene que cambiar claro tenemos un foco que hay en Madrid ¿no? y en la tele la que sale hay uso y bueno de alguna manera puede haber una títere de la mala gestión que se está dando en residencias y en otros ámbitos pero aquí en la comunidad autónoma vasca lo que ha pasado y lo que está pasando en las residencias es bastante grave y ha habido muchas muertes muchas muertes que además algunas no se han recogido y se están sacando están saliendo ahora a la luz entonces está claro que algo estamos haciendo mal y que esto hay que cambiarlo y la moción bueno esto un poco relacionado con lo que es la calidad de los servicios el aumento de personal la bajada de ratios y luego he mencionado que en la moción alternativa estamos de acuerdo con puntos que habéis traído aquí con todos los puntos podremos decir algunos igual desvían el debate que hemos querido traer de esta moción y para llegar a un acuerdo lo único que planteábamos y me repito eran tres cuestiones que es contratación de más personal bajada de ratios y una intención de publicar estos servicios para ponerle fin a las políticas de privatización que las empresas que llevan las residencias o servicios de atención a domicilio eso sí que se están haciendo al mes es que recasco maría jose partido socialista sí bueno en mi anterior intervención hacía referencia a la buena estructura que tenemos en los servicios sociales y de cuidados no quería caer en la autocomplacencia ni muchísimo menos simplemente era el argumento para decir que no tenemos que romper con todo que no necesitamos cambiar los sistemas sino profundizar y revisar todos estos instrumentos y estas herramientas que tienen muchísimas potencialidades y que nos dan todavía mucho margen para poder seguir mejorando por supuesto que hay mucho margen de mejora en todos los ámbitos también en el municipal no nos cabe ninguna duda y no se trata de autocomplacencia sino de ir el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo porque considera que el ámbito de los servicios sociales es fundamental es un pilar dentro de la ciudadanía del municipio y de hecho como ya he comentado en alguna ocasión en otros plenos solamente hace falta echar un vistazo a los presupuestos municipales para ver de qué manera ha ido aumentando el importe y ese esfuerzo económico que el ayuntamiento hace por mejorar los servicios sociales que son de su competencia y desde 2017 hasta la actualidad hemos incrementado el presupuesto en un 35,30% creo que eso da idea del esfuerzo económico con la situación además que tenemos y que sabemos todos de escasez de ingresos digamos entonces en ese sentido completamente de acuerdo por supuesto no puedo decir que estamos que no se puede mejorar de ninguna manera lo que estamos nosotros defendiendo lo que defendemos es que desde el ámbito de todas las instituciones vascas se están dando los pasos y tenemos unas herramientas muy adecuadas que permiten ir dando esos pasos para mejorar reforzar el sistema de cuidados y también el resto de servicios sociales que tenemos que seguir trabajando en el ámbito del Parlamento Vasco en el ámbito de las juntas generales para mejorarlo desde el punto desde la posición del ayuntamiento impulsar y reforzar también en el ámbito de lo local y empujar a esas instituciones a que sigan dando esos pasos de hecho cuando en el Parlamento Vasco el 10 de octubre se acordó el dar pasos para establecer una estrategia de personas cuidadoras no profesionales en ese ámbito el compromiso que se adquiría es el fortalecimiento del cuidado institucional y después buscar también asegurar que las personas que lo deseen puedan seguir residiendo en su domicilio y de esa manera también que los hombres y mujeres que deseen cuidar de familiares puedan hacerlo ¿qué implica todo esto? pues que tiene que haber una financiación también lo decimos en la moción tiene que haber una financiación garantizar una financiación suficiente y al mismo tiempo sostenible y creemos que es en ese ámbito donde se tienen que seguir dando los pasos por eso no podemos estar de acuerdo con este planteamiento de ruptura total de las estructuras sino en el avance en esta línea Gracias María José Partido Nacionalista Vasco Sí, yo yo muy brevemente pues solamente para resaltar un par de cosas bueno efectivamente pues habrá que revisar sin duda el modelo de cuidados quiero decir eso no lo discute nadie evidentemente todo tiene margen de mejora por supuesto o sea eso no cabe ninguna duda a mí vamos no me cabe ninguna duda lo que bueno pues quizás no compartamos del todo es un poco la visión apocalíptica que a veces de vuestras intervenciones se deduce efectivamente habrá que revisar las ratios habrá que habrá que modificar también el decreto de residencias bueno pues habrá que hacer las modificaciones que sean oportunas pero bueno pues en una línea efectivamente no de no de hacer todo ex novo sino de seguir avanzando en la mejora que eso por supuesto pues no no lo discute nadie con una financiación suficiente comentaba María José el reflejo en los presupuestos municipales en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya ocurre lo mismo o sea en la previsión en el proyecto para 2021 también se incrementa el gasto en en el en los servicios sociales y de cuidados o sea quiero decir bueno pues evidentemente hay margen para la mejora y a mí lo que me llama la atención es que estando todos de acuerdo en tantas en introducir estrategias de personas cuidadoras el estatuto de personas cuidadoras y demás y estando de acuerdo en muchas de las cosas que manifestamos pues no seamos capaces de ponerlo en marcha juntos yo creo que que ese trabajo hay que hacer en el Parlamento Vasco también se ha hablado de una ponencia pues a ver si somos capaces entre todos de ir introduciendo mejoras que sin duda eran necesarias yo a mí me hace bueno me hace ciertamente un poco gracia yo ya digo que no es autocomplacencia y no digo que todo lo hagamos bien pero sí que es verdad que bueno pues en otros en otros territorios en otras comunidades autónomas se miran en 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 los servicios sociales vascos pues para para asumir iniciativas evidentemente no quiere decir que no haya que mejorar pero hombre tampoco es el desastre absoluto que a veces de verdad de vuestros discursos se deduce entonces pues simplemente eso manifestar por no repetir como no podía ser de otra manera la la emoción alternativa que hemos presentado y en cuanto a la propuesta que hace el Partido Popular de introducir un séptimo punto no tiene mucho que ver con el tema que nos trae aquí pero bueno en cualquier caso pues de acuerdo con la introducción del punto gracias así el Partido Popular José Ramón perdóname se me iba la mano el 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 cursor para otro lado bueno voy a decir voy a ser intentar ser breve dos cosas hemos podido ver mayoritariamente por la televisión que en algunos centros de residencias pues han cometido delitos porque a fin de cuentas maltrato a personas ovejaciones a personas mayores son maltratos yo creo que son la excepción dentro de Euskadi porque no es lo normal entonces ahí hay que perseguirlo con la contundencia que la ley lo permita y con y con y con toda la fuerza que se puede hacer en cuanto al resto yo creo que la acción social que se ha llevado en en Portugal creo que ha sido buena creo que es susceptible de mejoras como bien ha comentado Asier y que en esa línea tenemos que ir me parece que el poder llegar a acuerdos a veces es importante y y lo más importante de todos es saber que no tiene por qué ser totalmente convencido al cien por cien una cosa sino que se pueden hacer en pequeñas partes para luego recogerlas e ir formando por decirlo de alguna manera un equipo a nivel general donde se puedan aportar todas las ideas de cada uno me parece que ese es el camino creo que todos aportamos cosas importantes para este colectivo y que es mejorable vamos que es susceptible de mejora y en esa línea creo que es en la que tenemos que trabajar muchas gracias muchas gracias a salamón bueno pues vamos a pasar en primer lugar a votar la moción del orden del día que presentaban I.H. Bildu y el Cargín Podemos y posteriormente pasaremos a votar la votación alternativa que presentaban el partido socialista y el partido nacionalista vasco con la inclusión del séptimo punto que proponía el partido popular muy bien vamos a pasar a votar en primer lugar la primera moción que es la del orden del día del Cargín Podemos I.H. Bildu ¿partido popular? abstención abstención I.H. Bildu vai a dos a dos el Cargín Podemos a favor a favor partido nacionalista vasco en contra en contra partido socialista en contra en contra vale pues decae la moción original y pasamos a votar la moción alternativa que presentaban como he dicho antes el partido socialista el partido nacionalista vasco con la inclusión del último punto del partido popular el punto número 7 partido popular a favor a favor I.H. Bildu abstención abstención el Cargín Podemos en contra en contra partido nacionalista vasco a favor a favor y partido socialista a favor a favor por tanto queda aprobada la moción alternativa pasamos a la segunda segunda moción que hace referencia a una moción que presenta también los grupos municipales E.H. Bildu el Cargín Podemos relativa a la situación de los y las trabajadoras de las piscinas del Mui también hay una moción alternativa que presenta el partido socialista al partido nacionalista vasco con la cual vamos la palabra en primer lugar a los grupos proponentes de la moción original E.H. Bildu Vale sí esta la voy a empezar yo la voy a hacer en castellano también porque bueno si no es un lío a ver cuando hacemos presencial para hacerlo en Oscar también bueno primero igual aclarar que la moción la presentamos sobre todo porque ha habido una modificación de las condiciones de trabajo de cinco trabajadoras y trabajadores y el debate sobre todo lo queremos centrar en esto voy a leer los puntos de la moción y luego también bueno hacer unas aclaraciones como he adelantado recientemente hemos tenido conocimiento de que cinco trabajadoras y trabajadores de Entesport empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Portugalete para el servicio de polideportivos han sido informadas y informados de la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo reduciendo de un día para otro su jornada laboral y asimismo precarizando su situación laboral y vital esta modificación sustancial obedece a una reducción del servicio adoptado por el Ayuntamiento ya que es la empresa municipal de Muporsa que gestiona los polideportivos quien le pide a la empresa Entesport esta modificación y leo textualmente con fecha de 23 de diciembre se recibe escrito de Muporsa empresa del Ayuntamiento de Portugalete que controla la prestación de servicios en sus polideportivos ha comunicado a Entesport SL su decisión de reducir el servicio de fitness en el gimnasio de las piscinas municipales de Portugalete pasando a ofrecerse dicho servicio sin presencia de monitor monitora de lunes a viernes hasta las 4 dicha reducción entra en vigor el 4 de enero de 2021 consecuentemente con dicha reducción nos vemos obligados a tener que reducir su jornada laboral al estar usted prestando servicio en la actividad que se ve reducida y no contar la empresa con otro puesto de trabajo en el que darle ocupación efectiva no se puede negar que esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo aplicadas a este personal a estas 5 personas así como la decisión de dejar de contratar el personal temporal con el que contaba Entesport no se llevaría a cabo si estas trabajadoras en lugar de ser subcontratadas fueran personal directo del ayuntamiento de la función pública son puestos estructurales estamos diciendo desde que desde que se abrió el fitness en el muelle Churruca trabajadoras que pueden llevar 10 años puestos estructurales que en otro departamento del ayuntamiento bueno pues podrían ser también otros puestos estructurales con personal fija laboral que lleva más de 10 años ¿no? y no entenderíamos a día de hoy que de un día para otro pues se cambie se modifique sus condiciones de trabajo y se precarice su situación laboral esto pasa ¿no? porque esto también lo hemos mencionado en la moción anterior está privatizado con subcontrataciones que profundiza en la precarización y al ayuntamiento le sale de alguna manera pues gratis ¿no? al final es la empresa quien tendría que pagar las indemnizaciones si estas trabajadoras deciden pues cambiar de trabajo porque no llegan a fin de mes ¿no? entendemos y sabemos que en el fondo de todo esto puede haber una decisión de reducir un servicio seguramente derivado de la situación relacionada con la COVID somos conscientes que puede ser por eso pero no entendemos y es incomprensible que en la actualidad no se hayan utilizado y negociado herramientas para el mantenimiento de los puestos de trabajo estamos hablando de ERTE por ejemplo herramientas que el gobierno del estado español ha puesto encima de la mesa y que se están alargando hasta mayo incluso herramientas que se están utilizando en la misma empresa en TESPORT tienen trabajadoras que trabajan en otros municipios que están en ERTE y no entendemos por qué el ayuntamiento de Portugalete no ha negociado y no ha interferido para que eso haya podido ser así es responsabilidad del ayuntamiento certificar que se garantizan estos puestos de trabajo y que no haya modificaciones en la organización y en sus condiciones de trabajo aún así entendiendo que es por la COVID no entendemos cómo puede fomentarse el que las personas usuarios acudan a un único espacio a Pando eliminando en este sentido a la persona que vigila que se cumplen las medidas COVID en el muelle de Churruca cambiándolo por videovigilancia cuando esta persona es quien controla los ejercicios que se realizan que la maquinaria se usa de manera adecuada y cuando la afluencia bueno con el aforo de 20 personas que hay pues es de un cuarto ¿no? 5 personas bueno dicho esto desde el ayuntamiento de Portugalete bueno proponemos estos puntos de acuerdo el primero y el más importante dar los pasos necesarios para rechazar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de este personal poniendo sobre la mesa y negociando todos los instrumentos necesarios para el mantenimiento de su jornada laboral segundo punto fomentar la asistencia al gimnasio del muelle Churruca publicitando el servicio y realizando las labores de mantenimiento de maquinaria e instalaciones necesarias con el fin de que sobre todo en época COVID no acudan todas las personas al mismo espacio y último punto la decisión de mantener el servicio de fitness las piscinas de Portugalete manteniendo y reforzando este servicio prestado una vez para la situación excepcional ocasionada por la pandemia dicho esto luego debatiremos la moción alternativa moción alternativa que tanto la parte dispositiva como los puntos de acuerdo podemos estar de acuerdo con absolutamente igual todo excepto el primer punto porque lo que queremos es debatir porque este ayuntamiento no ha puesto encima de la mesa herramientas que bueno que podía haber utilizado para garantizar que no hubiera esas modificaciones de las condiciones de trabajo Escarecas Virati el Carrequín Podemos Sí a ver desde desde el Carrequín Podemos nos ponemos en la situación de las trabajadoras y usuarias de este servicio municipal y comprendemos que hay labores imposibles de realizar con una cámara de vigilancia creo que eso lo comprendemos todo las rutinas y su seguimiento la corrección de posturas de las COVID y además posibles percances o accidentes que puedan suceder partimos ya de una situación en que las trabajadoras ya están en una precariedad laboral en la que tienen algunas jornadas de 10 horas semanales y son los inferiores a 1000 euros entonces que como muchísimos otros sectores están pagando el precio más caro de esta crisis sanitaria ni usuarias ni trabajadoras están contentos con la situación y así lo han manifestado a nosotras nos tendrán siempre de su lado y creemos que esta situación es mejorable no creemos que la centralización de los servicios en PAN no sea la mejor decisión en esta época de pandemia además bueno en nuestro propio programa electoral defendemos que tenemos que cuidar a los barrios y ofrecerles servicios municipales y somos conscientes también de que un servicio municipal no tiene que tener necesariamente beneficios precisamente se trata de llegar a toda la ciudadanía y nuestra labor es luchar por ello la mejor manera por supuesto que es decir esto es conocido que es uno de los pilares del Carrequín Podemos pues sería que las empresas públicas tienen que ser públicas no privadas y los servicios públicos tienen que ser públicos y gestionados como tal entonces dicho esto yo creo que debemos velar porque todas las usuarias estén en las mejores condiciones posibles y que todas las trabajadoras que dependen directa o indirectamente del ayuntamiento estén en las mejores condiciones posibles sobre la alternativa me pronunciaré en el segundo turno si os parece partido socialista Iker bueno lo primero voy a explicar un poco la alternativa como todo el mundo conoce la situación en la que estamos la limitación de restricciones en la vida no solo eso sino en el área de deportes y desde Demuforsa la apuesta que tuvimos desde el principio fue una apuesta clara mantener el mejor servicio posible para la ciudadanía y todo ello siempre consensuado con todas las personas que formamos parte de Demuforsa que son todos los partidos políticos que estamos aquí representados desde el primer día que tuvimos el confinamiento tomamos unas instituciones que fueron muy importantes para nosotros la primera fue preparar la instalación preparar la instalación desde el primer día del cierre y otra fue garantizar que las personas trabajadoras que desempeñan su trabajo en las instalaciones deportivas municipales siguieran manteniendo sus puestos de trabajo sin sus correspondientes salarios sumado a esto tomamos otras decisiones también muy importantes una muy importante que incluye directamente a los vecinos es el reintegro proporcional de la parte del servicio no prestado siendo uno de los primeros municipios que lo hicimos directamente sin que nos lo solicitaran sino directamente nosotros lo que no prestamos directamente lo devolvimos y otra muy importante fue el adelanto de la parada técnica lo que nos permitió dos cosas nos permitió ir sacando a la gente de la situación en la que se encontraba pudiendo reincorporarlo al puesto de trabajo lo antes posible antes de que la situación volviera para tener instalaciones preparadas y nos permitió abrir la instalación antes que en ningún otro municipio es más en algunos municipios cuando durante ese periodo han estado cerrados o abiertos teníamos un mayor número de instalaciones abiertas lo que propicia que un mayor número de trabajadores puedan desempeñar su trabajo en Portugalete eso es mirar por los trabajadores que desempeñan su función en Portugalete fijaros como es el caso que en el año 2020 año de COVID fuimos capaces de abrir las piscinas municipales el día 15 de junio siendo de las primeras de dar servicio a los vecinos y vecinas prestando durante estos meses de julio agosto y septiembre mil horas más de socorrismo que en el año 2019 es decir contratamos mil horas más de personas porque necesitábamos velar por la seguridad de los vecinos y las vecinas de Portugalete es importante también resaltar que en el año 2019 antes de la pandemia el incremento de horas de servicio y aplicación de apertura de horario ampliación de la apertura de horarios fue significativo es decir abrimos las mediodías el spa y los fitness los fines de semana abriendo una ampliación de horas de 1200 horas anuales lo que suponía mayor contratación de socorrismo y de fitness y durante la pandemia en muchos de los servicios que se pudieron se siguieron manteniendo es evidente que en esta situación actual lo difícil es gestionar hay que gestionar los recursos que tenemos tenemos una bajada muy importante de abonados una bajada muy significativa de abonados y es complicado gestionar pero siempre lo hemos hecho desde el convencimiento de que hacer una práctica deportiva segura en las mayores en las medidas de la mejor manera posible estas medidas que son medidas que vienen con el contexto actual de la situación son medidas que estoy programando y que son medidas que según vaya cambiando la situación actual podrán ser revertidas y podrán volver a la situación en la que teníamos antes por ello nosotros en la moción que presentamos presentamos tres puntos que creemos que son que llevamos a hacer mucho tiempo que es continuar trabajando en la normalización de la situación y seguir garantizando que durante la situación de los contratos las empresas adjudicatarias cumplen con las disposiciones vigentes en materia laboral dos fomentar la práctica deportiva publicitando el servicio desarrollando las campañas de incentivos y descuentos para las personas usuarias y tres el mantenimiento del servicio de fitness en las piscinas de Churruca en función de la demanda de las personas usuarias y eso es lo que nosotros hemos dicho siempre que nos hemos juntado con las trabajadoras y con la empresa que lo hemos hecho y hemos dicho que la situación que en la que estamos es una situación temporal y que podrá revertirse siempre y cuando los usuarios vuelvan a hacer demanda de las instalaciones deportivas señor Casco Partido Nacionalista Vasco Sí, yo muy brevemente puesto que todo lo que todo lo que podía aportar pues lo ha aportado ya el quien me ha precedido en el uso de la palabra el concejal de deportes yo creo que aquí lo importante es eso se ha tratado por todos los medios de mantener los contratos de las personas y de los trabajadores adscritos a servicios públicos municipales se ha intentado prestar con las mejores garantías y cumpliendo toda la normativa sanitaria el servicio de la sanitaria es más hay menos usuarios también como apuntaba como apuntaba Iker entonces yo creo que en este punto la función del ayuntamiento está en velar porque la empresa evidentemente cumpla cumpla el contrato al que se ha comprometido y cumpla todas las disposiciones vigentes en materia laboral pues tendrá aparte de lo que dispongan los jugadores de lo social pues evidentemente tendrá repercusión y luego seguir fomentando la práctica deportiva publicitando el servicio y desde luego que no nos cerramos nosotros tampoco al mantenimiento del fitness de las piscinas de Churruca en función de la demanda claro pues ahora mismo parece que hay menos demanda y como consecuencia de ello el consejo de de Muporsa perdón que por cierto no es ninguna entelequia es un consejo en el que estamos representados todos los partidos que estamos en este pleno pues decidió al parecer pues de modo unánime hacer ese cambio entonces bueno pues es un poco lo que nosotros traemos aquí evidentemente se ha de cumplir tanto el contrato como las disposiciones vigentes en materia laboral eso sin ningún género de dudas y que desde luego pues todo lo que sea mejoras del servicio o mantenimiento y mejora del servicio pues evidentemente totalmente de acuerdo es que Ricasco García Partido Popular bueno más o menos en lo que corresponde a la empresa que se ocupa de mantenimiento del personal que está inscrito en en fin tanto en en las piscinas de Pando como en las piscinas de Churuca corresponde a la empresa en concreto yo reconozco que la situación no es buena que como se ha portado aquí tiene que buscarse alternativas la alternativa yo creo que desde el ayuntamiento se puede asesorar a algo pero no es la obligación del ayuntamiento el decirles si se pueden acoger a un tipo de ayuda o si la empresa tiene que buscarles una manera de entrar dentro de un ERTE o yo creo que para eso mejor que nosotros están los sindicatos en cuanto al tema del servicio tal y como hemos hablado antes en la moción anterior la prioridad hay que marcarlas sabemos todos de que ha ido a la baja el tema de inscripciones anuales eso también lo sabemos y que los costes de mantenimiento pues se disparan yo estoy a favor de que si es posible se les busque un tiempo de trabajo a esos empleados si es posible pero es que el problema es que esto pertenece a una empresa que está contratada por el ayuntamiento no es tema del ayuntamiento si que se podría intentar buscar la manera de que se le buscasen horas e inclusive buscarle una manera de apoyo a ayudas pero no es obligatoriedad del ayuntamiento aunque reconozco que desde los partidos políticos la inquietud es notoria en todos gracias José Ramón vamos a dar el segundo turno Yache Bildu si mira en la exposición de Iker bueno pues estamos de acuerdo Iker con todo lo que has dicho y además creemos que desde el ayuntamiento de Portugalete bueno se ha se ha hecho la apuesta que que tenía que hacerse ¿no? para abrir y ofertar esos servicios tanto en Churruca como en Pando y si quieres os felicitamos también por haber llegado a acuerdos y haber contratado más personal cuando se necesitaba y todo lo mencionado y estamos de acuerdo con todos los puntos que se ponen ahí incluso nosotros también entendemos que que el mantenimiento del servicio de fitness de las piscinas de Churruca pues tiene que ser en función de la demanda de las personas usuarias bueno que la pandemia afecta y entendemos que habéis manifestado también una intención de mantener ese servicio y seguir con ello perfecto muy bien pero hablemos de estas cinco trabajadoras o sea que lo que queremos traer aquí encima de la mesa es la modificación de sus condiciones de trabajo de un día para otro cuando hay herramientas encima de la mesa claro es que en vuestro primer punto de acuerdo nos decís continuar trabajando la normalización de la situación y seguir garantizando que durante la ejecución de los contratos las empresas adjudicatarias cumplan con las disposiciones vigentes en materia laboral las cumplen es que hoy en día el despido sale gratis a las instituciones o las modificaciones también entonces lo que estamos diciendo y sabemos que no es competencia del ayuntamiento del ayuntamiento que se responsabilice de sus trabajadoras aunque sean subcontratadas por una empresa para que no se les cambie sus condiciones y no se precarice su vida es que tenemos herramientas encima de la mesa o sea que vosotros en Madrid las estáis poniendo encima de la mesa ¿por qué? ¿por qué no se ha hablado de ERTE? ¿no? si hay un análisis que se hace de que de que el servicio ha disminuido de de que hay menos usuarios de bueno hay herramientas encima de la mesa y no es eso lo que hemos pedido y además somos nosotros desde el ayuntamiento desde Demuporsa quien hemos mandado antes por una hoja y eso no ha sido eso así el perdona corregirte pero eso no se ha hablado ni ha gociado ni acordado en el consejo de Demuporsa o sea no hay ningún acta de que de que eso haya sido bueno o haya pasado por el consejo de Demuporsa ¿no? donde pone o sea tenemos una hoja donde desde el ayuntamiento con fecha de 23 de diciembre mandamos un escrito o se manda un escrito comunicando a Entesport la decisión de reducir el servicio de fitness y en consecuencia bueno sabemos porque somos conocedores de ello que hay una reducción de su jornada laboral en el pleno anterior en las preguntas EHB lo preguntó somos conocedores de esto y se nos dijo que se nos iba a responder en la comisión correspondiente es que no es que éramos conocedores es que hemos sido impulsores entonces lo que no se entiende es por qué no se han buscado herramientas para mantener bueno para mantener sus jornadas laborales sabiendo que entre todos y todas lo vamos a pagar porque los ERTE los pagamos entre todos y todas como hacemos en muchos otros ámbitos entonces así es también el portavo del partido nacional de Estabasco cuando dice que hay que velar que la empresa cumpla el contrato y la legislación vigente es que lo hace es que lo hace es que esto al ayuntamiento no le supone nada de suponerle le supondrá Entesport no entendemos por qué no podríais entrar a aceptar el primer punto que ponemos en la moción dar los pasos necesarios sabiendo que no es nuestra competencia para rechazar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de este personal poniendo sobre la mesa y negociando todos los instrumentos necesarios para el mantenimiento de su jornada laboral y esto se puede hacer en unas reuniones a tres con representantes sindicales el ayuntamiento y la empresa Entesport y esperemos que demos pasos hacia ello Esquerra Casco Gracias Irati El Cargín Podemos El Cargín Podemos Mercedes se enciende el micrófono que no te oímos Desde el Cargín Podemos en primer lugar anunciar que más adelante porque hay tiempo presentaremos una moción para que el próximo pliego sea mucho más claro y explícito y que proteja las condiciones de las personas trabajadoras ¿no? Yo creo que ahora mismo a todos nos preocupa la situación de estos trabajadores o que nos debería preocupar y es por eso que por nuestra parte estaríamos dispuestas a llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno siempre y cuando en su moción se incluyeran dos puntos Una es una mesa de negociación para tratar de incorporar un monitor en Churruca unas horas por la mañana y el segundo punto sería pues que el ayuntamiento se comprometa a mediar con Entesport con el fin de que no reduzca los contratos de estos cinco trabajadores sino que que los incluya en un ERTE Gracias Mercedes Partido Socialista Iker Partido Socialista Iker Es que está hablando pero no tiene el micro encendido Listo Quiero decir que sí que agradezco las felicitaciones y por el trabajo que hemos realizado y bienvenida sea que nos felicitéis que veáis el trabajo que realizamos Yo voy a intentar contestar a una de las cosas que habéis ido diciendo La apuesta por el fitness de Churruca es una apuesta clara y como viene reflejado en el último punto de nuestra moción es de mantenerlo mantenerlo y no solo mantenernos sino que le hemos potenciado en los últimos años Anteriormente para entrar a esa piscina como ya expliqué había que tener una doble abonada había que ser abonado de agua y de fitness y decidimos quitar el abono de agua y decidimos que todos los abonados de fitness pudieran disfrutar de ello para intentar que la forma a esa instalación fuera mucho mayor Eso es apostar porque la gente pueda utilizar una instalación municipal En el tema de los empleados nosotros siempre apostamos por el mejor por el que los trabajadores que desempeñan la función de su trabajo en las instalaciones municipales sea la mejor porque son nuestra cara visible con el abonado son los que al final dan la cara al abonado y están con ellos Fíjate si bailamos por ellos que los meses que estuvieron marzo, abril, mayo y junio sin poder desempeñar sus funciones de trabajo en las instalaciones municipales estuvieron cobrando el 100% del sueldo sin entrar en ningún tipo de ERTE y les fuimos rescatando lo antes posible para hacer lo que hemos explicado antes la parada técnica y poder desempeñar su función para que el primer día que se pudiera abrir las instalaciones se abrirían no solo las que teníamos previsto abrir sino muchas más para poder recuperar a la mayor gente posible con la situación que teníamos de restricciones y eso es lo que es apostar por el trabajo de las personas que están allí Irati comentas que no se comunicó en el consejo de Muporsa pues te voy a decir no lo puedo compartir porque no sé hacerlo en esta plataforma pero en la sesión del pleno que se realizó el 16 de diciembre del 2020 a las 7 y media de la tarde el punto número 2 aprobación de tarifas y horarios de actividades deportivas y abonos de la piscina para el ejercicio 2020 en el punto de fitness piscina churruca pone claramente y en rojo remarcado en rojo en rojo los cambios pone claramente de 8 a 4 sin monitor pone claramente sin monitor y recuerdo que este punto fue votado por unanimidad por todos los partidos políticos allí representados por todos es más quiero decir que no hubo ni una sola aportación a lo que se presentó desde el consejo de Muporsa hubo un trabajo pleno con todos los partidos políticos y se llegó a esto y se votó por unanimidad todos los partidos políticos la modificación no si si viene los trabajadores de las condiciones de trabajadores si del servicio eso es ir a ti si modificas un servicio luego la empresa tendrá que decidir dónde recuerdo a sus trabajadores pero el servicio que tú dices que no se explicó en el consejo de Muporsa y se votó y se votó a favor por todos los trabajadores sin más es que da por aclarar ese punto y luego decirte que sí que hemos tenido reunión con los trabajadores que realizan allí su trabajo nos hemos reunido con el sindicato que nos ha pedido durante más de dos horas hemos estado exponiendo les hemos comentado lo mismo que hemos comentado aquí es la intención de la vuelta a la normalización en cuanto tengamos una mayor experiencia de abonados se lo hemos comentado a ellos en persona sí que hemos tenido reunión con la empresa de a ver cómo podíamos tener esta situación reuniones telefónicas reuniones presenciales menos porque no se puede pero sí que las hemos tenido ¿vale? así que lo estamos haciendo ¿vale? y una cosa que ya vais diciendo en repetidas ocasiones no hemos cambiado los monitores por cámaras esas cámaras en ese gimnasio llevan toda la vida lo que se ha hecho en igual que otras instalaciones como la de Tuvialde es cambiar las cámaras porque la resolución de esas cámaras que eran antiguas ya no eran las que tenían que ser y ese gimnasio ha tenido cámaras siempre siempre han estado indicadas en la entrada de la instalación al igual que Tuvialde al igual que Pando y al igual que en todas las instalaciones municipales ¿vale? siempre ha habido cámaras siempre ha habido cámaras en esas instalaciones y ah comentaros eso nosotros no privatizamos ¿vale? hacemos una gestión y contratamos unos servicios contratar unos servicios no es privatizar yo recuerdo que vosotros gobernáis en Euskadi en un montón de municipios en torno a unos 74 y he mirado como lo hacéis en el resto de los municipios vosotros en los municipios que gobernáis y en algunos con el apoyo de Podemos como Durango y en todos tenéis el servicio externalizado externalizado los servicios de monitores en esto en todos vuestros municipios que gobernáis los tenéis externalizados entonces no me vale para nada los consejos doy y para mí no tengo en los que vosotros gobernáis igual que en todo el mundo los tenéis externalizados en todos y cada uno de ellos y es más en algunos en los que gobernáis desde hace mucho tiempo como ya una rentería y algunos cuantos tenéis concesión de servicios significa que a una empresa a su cuenta de riesgo le dais la gestión integral la gestión integral de todo el servicio es decir de precios de es decir todo cosas que nosotros no hacemos bueno y poco más que decir la verdad que he dicho esto no sé si poco más no sé si 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 que reunirse y verlo y mirarlo, pero también desde la óptica de la situación actual y de cómo podemos buscarles una alternativa. Es complejo, es difícil, pero bueno, pienso que se les puede mirar y por lo menos asesorar. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a pasar, si os parece, a votar lo que es en primer lugar la moción. Miquel, creo que me ha saltado. Ay, perdona, Sier, tienes toda la razón, te he saltado. Perdona, Sier, no me había dado cuenta. Adelante, Sier, perdona. Con tranquilidad y muy brevemente, porque a mí no voy a decir mucho más de lo que ya ha dicho claramente Iker, el concejal de deportes. Pues yo lo único, por contestar un poquito a lo que me planteaba, a lo que nos planteaba a EAJPNV e Irati. Bueno, pues primer punto, efectivamente. Como tú bien reconoces, no tenemos la competencia para plantear un ERTE en Entesport. Por eso no lo recogemos en el punto de la moción. Tú misma lo dices y bueno, pues ahí está. Y en cuanto al tema del consejo de Demuporsa, pues sí que quiero, porque yo no estoy en el consejo de Demuporsa y entonces cabe que me equivoque. Pero a mí me han informado, me han informado, sabes que AJPNV tiene dos consejeros en Demuporsa y me han informado incluso de que la propuesta de horarios, los cambios, como bien ha dicho Iker, van en rojo. O sea, que es imposible no verlos. Es imposible no verlos. Entonces, y se aprobó por unanimidad de todos los representantes en ese consejo de administración, donde, como sabéis, estamos todos representados. Y ahora simplemente estas dos brevísimas puntualizaciones y, por mi parte, he terminado. Muchas gracias, Asiel. Y perdona que te había saltado. Vamos a pasar, si eso va a la votación de la primera moción que presentaba. No, en principio no lo aceptamos, porque al final yo creo que lo ha dejado muy bien explicado el concejal de deporte. Nosotros siempre hemos velado y velamos en la continua relación que tenemos con la empresa. Pero cuando tenemos que hacer una reorganización por el tema de lo que es el nivel de actividad, lo que se hace es que de alguna forma los trabajadores puedan reubicarse. Algunos igual tienen menos horas de jornada, las otras más, pero es función del servicio que estamos ofreciendo. Nosotros mantenemos el servicio, que es lo que a nosotros nos interesa, mantener el servicio y el gimnasio abierto, que puedan tener cualquier usuario todas las horas para poder asistir. La organización del personal, pues, probablemente le corresponde a la empresa. Podemos intentar decirle que en la medida posible, y además siempre que se puede, se aumentan las horas. Y eso se lo explica muy bien el concejal de deporte. Es más, se van a aumentar horas de servicio en función de la demanda que hay, incluso se refuerza por muchas circunstancias. Pero bueno, cuando vuelva un poco más la actividad, pues me imagino que le daremos porque se vuelva a reorganizar otra vez el servicio y que por los trabajadores tengan el máximo de horas posibles. Pero yo creo que es entendible que lo que a nosotros tenemos que dar como servicio público es que las instalaciones estén abiertas y que cualquier usuario las pueda utilizar. La reorganización del servicio laboral, tenemos que dar las condiciones en las que se haga de forma segura. Y eso supone una reorganización también del servicio del personal. Y eso es en lo que nosotros, de alguna forma, tenemos que velar con la empresa porque se hagan en las mismas condiciones y en buenas condiciones. Entonces, bueno, en principio no… Esas dos cosas que nos habías planteado de la mesa de negociación y el tema de eso, bueno, nosotros estamos en continua negociación con la empresa y con los trabajadores tenemos totalmente abierta la puerta para que puedan estar con nosotros. Bueno, si os parece, vamos a pasar a votar la moción que presenta en EH Bildu y el CARE quien podemos. ¿Partido Popular? Abstención. Abstención. EH Bildu. Vallados. A favor. ¿El CARE quien podemos? A favor. A favor. ¿Partido Nacionalista Vasco? ¿En contra? En contra. ¿Partido Socialista? En contra. En contra. Decae la moción y pasamos a votar la moción alternativa que presenta el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Partido Popular. Abstención. Abstención. E. H. Bildu. Abstención. Abstención. El Cargín Podemos. Abstención. Abstención. Partido Nacionalista Vasco. A favor. A favor. Partido Socialista. A favor. A favor. Pues queda aprobada la moción alternativa. Pasamos a la tercera moción que hace referencia a la que presenta E. H. Bildu relativa también a la reducción de gastos de cargos políticos y grupos municipales y también hay una moción alternativa que presentan el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Damos la palabra a E. H. Bildu. Vale, Egunón. Bueno, pues en la situación de pandemia en la que nos encontramos está manifestando una realidad que no conocíamos o que si era sabida no tenía la dimensión con la que ahora se hace patente. Las necesidades de ayuda por parte de las instituciones públicas al sector privado están alcanzando unos niveles desconocidos hasta ahora. Sectores como la hostelería y el comercio afrontan un escenario desconocido en el que se combinan las medidas limitadoras de la movilidad social para contener las situaciones de contagio con la situación de crisis económica general, lo que lleva a una reducción del consumo que les coloca en toda una realidad insoportable. Los gobiernos, en sus ámbitos competenciales respectivos, deben hacer frente a situaciones de verdadera emergencia social derivadas de la crisis económica que nos está tocando vivir. En estos momentos se simultanean en el tiempo un aumento exponencial de las necesidades de financiación para hacer frente a la urgencia social con una drástica reducción de la recaudación vía impuestos con la que afrontarla. Hay que equilibrar la mayor necesidad de gasto con unos recursos mucho más escasos. En situaciones de necesidad es cuando la buena gestión y la sensibilidad frente a las urgencias se debe poner más que nunca de manifiesto. EH Bildu, consciente de esta realidad y dado que en estas fechas se está elaborando desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2021, considera que es ahora cuando hay que demostrar esta gestión y la sensibilidad ante las situaciones que afrontamos toda la ciudadanía. En su mayoría, el gasto recogido en el presupuesto está comprometido con el propio funcionamiento de la institución, pero hay unas cuantas partidas de las que se puede disponer si hay voluntad política para ello. Por ello, el Grupo Municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Portugalete presenta la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Portugalete acuerda que las partidas presupuestarias correspondientes a los sueldos de los liberados, alcalde, tenientes de alcalde y personal de confianza, las dietas de asistencia a plenos, para concejales y portavoces y las asignaciones a los grupos políticos, tengan una reducción del 10% durante los meses que dure el actual estado de alarma y sus posibles prórrogas, para engrosar, en la medida de lo posible, las partidas de gasto dirigidas a cubrir necesidades más perentorias de los portugalujos y las portugalujas, de acuerdo con lo establecido en las diferentes disposiciones sobre la materia que actualmente están en vigor. Esta es la moción que presentamos a aprobación por parte del Pleno Municipal. y voy a hacer un breve comentario sobre la moción alternativa, que nos parece muy insuficiente, pero podríamos estar incluso de acuerdo con el punto que propone. El problema real es que no propone ninguna medida efectiva o por parte del Ayuntamiento, más allá de ceder a UDEL la responsabilidad para decidir al respecto. Nos parece que es el momento para ser ejemplares y dar ejemplo, que la función de la clase política no sea simplemente pedir sacrificios a los demás, en general, a la ciudadanía en general, sino hacer un ejercicio de ejemplaridad al respecto, pues con una reducción económica de las asignaciones. Esquerri Casco. Esquerri Casco, Iker. Vamos a dar la palabra al Partido Socialista como moción alternativa. ¿Jun? Sí, bueno, ánimo de extendernos sobre esta cuestión, porque esta es una cuestión que se trae ahora en una situación, como se ha dicho, y además es totalmente compartida, una situación de crisis sanitaria y económica importantísima, pero es una postura que conocemos en esta ocasión y en ocasiones anteriores no hay ningún tipo de novedad en este sentido. Pero sí, desde luego, quiero decir algunas cuestiones. Evidentemente, lo que se le pide a los responsables políticos en base a la responsabilidad que ostentan, que es la dirección sobre las políticas públicas, que son las que verdaderamente muestran cómo afrontan esta grave situación económica o crisis sanitaria, cómo se afrontan, la verdadera vara de medir de su forma de actuar es con las políticas públicas que proponen y que la Administración lleva a efecto. Esa es la vara auténtica de medir. Y en la justificación que hacen de su moción ponen de manifiesto situaciones que en Portugalete se han llevado a cabo. Ponen situaciones difíciles que está pasando en este momento la hostelería o el comercio. Y la política pública que se ha llevado en este ayuntamiento creo que ha sido ejemplar en ese sentido. Se ha hecho una política pública de ayudas que desde luego bastante más importante que, por ejemplo, los municipios de nuestro entorno, que pueden ser nuestra referencia más importante. Por lo tanto, eso es lo que define verdaderamente la sensibilidad que se tiene entre las situaciones que se viven. Y es en esa línea la que los vecinos tienen que valorar, valoran y cuando llega el momento dicen si están de acuerdo o no con lo que se ha llevado a cabo. El proponer a bote pronto esto de la manera que se propone, lo primero, creo que esto, como presentamos en la moción alternativa, creo que se puede, se debería de tratar en el órgano que representa todos los municipios vascos que se huden, no por una cesión de responsabilidad, sencillamente porque es donde estamos representados todos los ayuntamientos y allí donde se han llegado a acuerdos en otras ocasiones de reducción de sueldos o ligazón haciendo referencia a otros puestos de responsabilidad en otras instituciones como direcciones generales, etcétera, pues en el intento por poder se han aplicado con rebajas incluso superiores a lo que se proponía. Por lo tanto, no es una cuestión de ceder responsabilidad, creemos que es una cuestión de puro sentido común, que se proponga lo que allí se considere y que tras su debate se haga una propuesta desde Udela al resto de ayuntamientos vascos y desde luego en Portugalete tomaremos nota de eso y aplicaremos lo que se nos recomienda y sin parar a dudas como se ha hecho en otras ocasiones. Pero sí quiero decir también que lo que se propone está muy bien, pero creo que de verdad creo que es algo que siempre hay porque se hace una comparación que no tiene sentido. Proponer lo que dice que era muy bien de cara a algunos ciudadanos que pueden comprar este mensaje que parece verdad que la parte de los que tienen responsabilidad política son unos egoístas, pero en estas personas que tenemos representados este tipo de responsabilidad hay gente que tiene su salario su salario y otras que cobran unas dietas que se añaden a su salario y probablemente no con seguridad hay representantes políticos en este ayuntamiento que con las dietas que cobran aquí más su salario cobran más que los que aquí trabajan de forma liberada. Saben ustedes que los liberados en este ayuntamiento es un número muy ajustado para las necesidades que requiere este ayuntamiento. Lo conocen perfectamente porque también se ha debatido pero sin ánimo de discutir y siendo y tratando de llevar las cosas con normalidad creo que lo más importante es eso. Los ciudadanos lo que necesitan son gestores que verdaderamente hagan políticas públicas que de verdad se tienen en este momento y desde luego lo que se proponga en EUDEL y lo que doy la acuerdo y desde luego en el intento portugalete aplicará lo que se proponga como se ha hecho en anteriores ocasiones. Esquerri Casco Partido Nacionalista Vasco Sí, yo muy brevemente para simplemente poner de manifiesto lo que viene siendo la postura de AJPNV en relación con este tema. Nosotros efectivamente nos adherimos al acuerdo que pueda tomar en este sentido la Asociación de Municipios Vascos EUDEL y efectivamente como en otras ocasiones se acordará y se trasladará a los acuerdos correspondientes porque esto no es solo una cuestión presupuestaria sino que hay que tomar distintos acuerdos plenarios para que todo esto que se propone se pueda llevar a efecto. y efectivamente pues la función de todos los que estamos aquí es velar porque las políticas públicas velen por el interés general y por el bien de la ciudadanía. Ese es en principio ese es nuestro trabajo. la verdad no es por entrar a debate pero ¿por qué un 10 y un 15 o un 5? Quiero decir entendemos como siempre hemos hecho además que es mejor que este tipo de decisiones se consensuen en EUDEL y con EUDEL nos remita los modelos de acuerdo que hay que tomar. Es que arricasco así el Partido Popular. Bueno la verdad es que oído a todas las partes reconozco que no estaría de más el hacer una aportación desde el ayuntamiento teniendo un gesto de cara a la ciudadanía no vendría nada mal. Está bien que EUDEL tenga que tomar la decisión pero dar el primer paso yo creo que al igual que hemos dado pasos importantes en otras áreas en esta no estaría en este asunto tampoco nos dejaría en mal lugar a todos. Creo que sí que es cierto que correspondería a EUDEL que tome la decisión pero también es cierto que si nosotros damos un paso en el corte tanto de dietas como de el resto de sueldos o de aportaciones creo que de cara a la ciudadanía verían lo verían con muy muy buenos ojos. Gracias. Enricasco, José Ramón, el cargín Podemos. Sí, buenos días según donde no hay. Es de sobra conocida la postura de nuestro grupo en este aspecto. Hemos traído iniciativas similares en las dos legislaturas en las que hemos tenido representación en el ayuntamiento de Portugalete y en las que no con con la excusa de la pandemia sino con de forma permanente hemos solicitado la rebaja de sueldos del personal político liberado porque creemos que está a años luz de la realidad social y laboral. En cuanto a la moción que se trae ahora ya decimos que nosotros esa rebaja o una rebaja similar pero siempre contando con la progresividad nos parecería adecuada pero de forma permanente y como primer turno me quedo aquí. Querida Casco y Archibildo En esta segunda intervención voy a responder voy a intentar ser más o menos ordenado en las respuestas contestando un poquito también al tema que ha comentado John Pesquera sobre UDEL bueno pues estamos estamos de acuerdo y por eso he dicho que podríamos estar de acuerdo con la moción alternativa en que se proponga a UDEL este tema y que dé algún veredicto al respecto lo que ocurre es que tampoco pasa nada y la autonomía municipal nos lo permite para nosotros tomar esa medida si estamos de acuerdo sin tener que consultar a UDEL puesto que UDEL recomienda y propone pero eso no es obice para tener iniciativas propias o incluso ser vanguardia de determinadas iniciativas. Por otro lado contesto también a Sier lo que ha comentado de que por qué el 10% sobre la por qué esa cantidad pues hemos elegido simplemente el 10% porque bueno era lo que proponíamos también al comienzo de legislatura sobre las asignaciones esa reducción del 10% pero también porque nos parecía muy asumible es decir nos parecía una cantidad asumible por todos y con esa intención hemos elegido elegido esa cantidad de cara a que sería difícil desde nuestro punto de vista rechazarlo y por eso también pues a pesar de estar de acuerdo con con John sobre la progresividad de la medida y que debería ser progresiva pues nos pareció ante la aportación del Carriquín Podemos para sumarse a nuestra moción de darle cierta progresividad pues bueno nos parecía que el 10% era más asumible por todos y en aras de lograr esa unanimidad o que todo el mundo podría sentirse libre para adherirse a la moción pues lo hemos mantenido en un 10% aunque nos parece pues eso que la progresividad como en el resto de medidas fiscales y demás desde H. Bildu siempre siempre hemos apostado por ella por otro lado si voy a contestar también a John Pesquera sobre que nos habla de que de que en estos tiempos la responsabilidad de la clase política en este caso del equipo de gobierno es la responsabilidad y es lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer es gestionar pero eso mismo ocurre con cualquier trabajador o trabajadora todo el mundo tiene la responsabilidad de cumplir con su trabajo independientemente de la situación eso no es óbice para que después desde la clase política se exija a todos esos trabajadores y trabajadoras un montón de sacrificios sin embargo a la clase política aparentemente este tema queda exento del debate es decir con que hagamos nuestro trabajo es suficiente ¿vale? sigo insistiendo en que en ese sentido deberíamos de ser dar ejemplo en este caso y bueno no voy a entrar por ejemplo en el tema que ha comentado también yo quería echar una especie de puya a la oposición con el tema de las dietas que algunos concejales pues con su sueldo y sus dietas superarían a los concejales en sus sueldos aparte de que eso no implicaría nada de cara a esa reducción del 10% que nos afecta a todos también quiero decir que los concejales de H. Bildu no nos quedamos nuestras dietas lo donamos todo a nuestra actividad política por lo tanto no se añaden a nuestros salarios y voy a añadir que eso no ocurre en todos los ayuntamientos ni con todos los concejales de H. Bildu pero los concejales de H. Bildu Portugalete si lo hacemos porque lo consideramos oportuno independientemente de lo que hagan en otros municipios esto va acorde también con el anterior debate en el que se nos achacaban determinadas cosas en determinados municipios y se nos pretendía negar la legitimidad para criticar algo que en otros municipios hacemos bueno pues aquí hacemos cosas que en otros municipios no se hacen también en ese sentido y me parece importante para finalizar que la clase política se canse constantemente de pedir sacrificios a la hostelería al comercio a los y las mayores a las cuidadoras a la juventud mientras parece que todo este tipo de sacrificios en nada afectan a la clase política y esto es importante porque incide directamente en la legitimidad para exigir esos sacrificios volvemos otra vez hay que ser ejemplares y hay que ser ejemplo más en estos momentos momentos muy complicados de pandemia pero que encima están siendo salpicados a día de hoy con escándalos sobre vacunaciones de políticos el no acatamiento de confinamientos o medidas restrictivas por parte de políticos en este caso esta medida viene y viene muy a cuento en la imagen que está dando la clase política en estos momentos en estos momentos de pandemia que no es todo lo buena que debería ser entonces me parece importante nos parecen importantes este tipo de medidas y utilizar lo que puede ser definido como un privilegio porque la clase política en este caso los concejales y concejalas tanto de la oposición como del equipo de gobernador nos ponemos nuestros propios sueldos eso es un privilegio que está al alcance de muy pocos pero bueno volvemos a lo mismo porque UDEL hace una serie recomendaciones pero el sueldo se decide en una decisión plenaria por eso entendemos que la reducción del 10% es más que asumible más cuando se circunscribe a los meses que dure el estado de alarma vale Esker Ricasco Esker Ricasco Iker Partido Socialista Sí Vamos a ver por responder brevemente a algunas de las cuestiones que se han planteado Como tú dices Iker esto de que los políticos se pongan sus propios salarios suena mal ¿verdad? Hay que decir las cosas como son dentro de Portugal los salarios que cobran sus responsables políticos están en las mismas condiciones a las que cobran los funcionarios en las mismas condiciones de hace años en las mismas condiciones tal y como más lo recomienda Eudel eso es lo que hemos hecho en el intervento de Portugalete referenciar los sueldos a lo que nos ha recomendado Eudel con rebajas con rebajas por debajo de incluso de sus propias recomendaciones ¿vale? La responsabilidad como tú dices discrepo de lo que dices ¿no? La responsabilidad en la función política no solo depende del equipo de gobierno depende de todos los que estamos aquí de todos los que representamos a los ciudadanos porque así han depositado a nosotros la confianza somos nosotros los que tenemos la legitimidad y no nos podemos escudar en que solo la tienen aquellos que ejercen la responsabilidad de gobernar ¿no? Tiene que ser es de todos por eso digo que discrepo en este tema en este tipo de cosas que se plantean de una manera que yo creo que no es positiva no es positiva porque creo que hacemos un flaco favor a la política que es fundamental precisamente para afrontar situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo es la política la que impulsa las políticas públicas que sirven para atender este tipo de situaciones y de necesidades por lo tanto hacemos un flaco favor si utilizamos esto como una herramienta de confrontación porque no debería de ser así yo creo que es un error simplemente es un error y que es una discrepancia que estoy seguro que me entiendes y no lo he dicho como una puya lo que te he dicho de que hay representantes políticos que con su trabajo profesional como es lógico y las retras que con el ayuntamiento superan a los ingresos que tienen los liberados no es una puya es una evidencia y a esto hay que sumarle que al igual que tú dices todos los representantes del partido socialista dedican parte de su salario y de sus dietas no lo cobran ellos lo dan exactamente las mismas condiciones que lo hacéis vosotros una parte importante de su salario y de sus dietas todos los representantes del partido socialista también lo ceden a la organización por lo tanto en ese juego por eso por la suma de todo esto creo que no es positivo utilizar este tipo de debates para confrontar yo creo que no ayuda en nada y desde luego como te he dicho antes utilizar esto para deslegitimizar a la propia política porque al final nos afecta a todos creo que es un error yo creo que como tú dices lo más importante es que las políticas públicas que se lleven a cabo sean las que verdaderamente los ciudadanos y ciudadanas necesitan para sobre todo para sobrellevar y para poder entre todos pasar estos momentos de seria dificultad que has manifestado y que desde luego plenamente compartimos Gracias John Partido Popular No, perdón Partido Nacionalista Vasco Perdón Perdón Partido Nacionalista Vasco Sí, bueno hoy me parece que tenemos un poco lío con los turnos de intervención no pasa nada Yo, bueno yo simplemente de verdad reafirmarme o sea yo en ningún momento he dicho que este debate no tenga que darse lo que pasa es que entendemos que tiene que darse donde tiene que darse precisamente un poco por lo que decía también John Pesqueda pues para evitar confrontación que no sea como ha dicho John Medrano con la excusa de la pandemia traemos esta propuesta que no sea tampoco una cuestión de imagen ni de que nadie se cuelgue una medalla es decir si es necesario efectivamente pues se proceda a reducir en el porcentaje que sea que sea conveniente los sueldos de las personas liberadas y las percepciones que en razón de dieta de asistencia percibimos todos y efectivamente como bien también ha dicho el portavoz de H. Bildu todos donamos a nuestra organización política gran parte de estas por lo menos los concejales de AJPNV en todos los municipios entonces bueno pues yo nada más que decir este debate efectivamente se tiene que dar entendemos que el mejor sitio para que este debate se dé o el mejor ámbito para que se haga una recomendación es EUDEL y evidentemente como siempre pues la recomendación de EUDEL remitirá junto con los acuerdos plenarios porque habrá que tomar más de uno y más de dos para poder ejecutarla o sea no es solo una cuestión de reducción de la partida en el presupuesto sino de que hay que tomar una serie de acuerdos yo con esto he concluido Gracias Asier Partido Popular Gracias Asier ha sido breve bueno hay varias cosas que se han dicho yo creo que todos los partidos donamos parte de lo que se cobra al fondo en mi caso también igual que todos los demás pero has dicho Iker un par de cosas que creo que hay que recalcar el tema de los hosteleros y comerciantes estos que están sufriendo en primera línea todo lo que la pandemia trae consigo estoy totalmente en su momento trajimos aquí algunas cuestiones sobre ayudas de este tipo pero como bien ha dicho el que me ha precedido al final este tipo de temas de temas se tiene que dar y se tiene que hablar en el lugar que corresponde porque el estado de alarma compite al gobierno vasco que lo co-gobierna con el gobierno de la nación y son ellos los que obligan a cerrar por lo tanto los primeros que tienen que dar pasos en solucionar esto tienen que ser ellos desde el ayuntamiento yo reconozco que hemos sido los primeros en dar pasos importantes y también en dar buenos pasos estoy totalmente de acuerdo en que puede ser muy bueno como he dicho antes el que UDEL marque una línea pero también vuelvo otra vez a posicionar en la misma idea de que desde el ayuntamiento el hacer una aportación y que se vea claro que de todos nosotros estamos en la misma línea de apoyo a la ciudadanía eso sería un paso más que importante independientemente de lo que uno gane o gane el otro yo creo que lo que hay que hacer es de alguna manera estar con el ciudadano y que el ciudadano también sepa que estamos con ellos creo que es una muy buena forma y una muy buena manera para que la ciudadanía se dé cuenta de que todo el ayuntamiento en el pleno apoya al ciudadano y que estamos aquí para dar servicio a todo aquello que nos demanden gracias 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 José Ramón el Carrequín Podemos si se me había pasado la primera intervención el debate de UDEL es un debate amplio y que podría llevarme bastante rato pero simplemente lo resumiré muy sencillo en que hay algunos grupos políticos que no estamos representados en UDEL entonces es un debate donde nosotros no tendríamos en este caso una voz que pudiera dar nuestra opinión entonces es un debate que no nos parecería tan plural como aquí se puede estar diciendo de hecho ahora no sé si siquiera está representado el Partido Popular lo desconozco pero puede ser que no esté tampoco representado el Partido Popular actualmente en la composición de UDEL entonces por eso decimos que quizá para nosotros no sería el mejor sitio estoy de acuerdo que el debate debería ser mucho más profundo sobre el tema de los salarios y debería ser quizá en otros sitios pero no nos parece en este caso adecuado que sea tampoco en UDEL porque ya decimos que no está representado la totalidad del arco político y en cuanto a la moción que está trayendo el grupo H-Bildo el grupo componente podemos estar de acuerdo con el fondo pero por los motivos relatados anteriormente en mi primera intervención nos vamos a asistener Muy bien perfecto pues ya hemos hecho ya el debate yo hay dos aclaraciones que sí me gustaría hacer y que creo que son importantes en primer lugar no estamos en desacuerdo con lo que es el fondo de la moción que dices para nada lo que decimos y es lo que dice el sentido común es que esto no es una cosa de competencia de competir un ayuntamiento contra otro o de hacer un ayuntamiento algo que no esté coordinado con el resto de ayuntamientos de Euskadi y el resto de instituciones públicas por lo menos en los ayuntamientos por eso si recuerdas la Lile la ley de instituciones locales de Euskadi que vosotros votasteis a favor nosotros porque eso ya se abstuvo no voto a favor de la grande ley pero votamos en contra establecía y ahí se fijaban el tema de los salarios de las instituciones públicas locales en función del número de habitantes y por eso se introdujo eso hay en la Lile e incluso se estableció el régimen de liberados de la oposición y eso se hizo para que todos los ayuntamientos tuvieran una política común acorde coordinada y que no cada ayuntamiento hiciera lo que quisiera en función de quién estaba en el gobierno y quién estaba en la oposición es decir independientemente de quién gobernar y quién estaba en la oposición se establecían las reglas de juego para todos los ayuntamientos y nosotros nos fijamos en función de los tramos de población que viene fijado lo que son las retribuciones y por tanto cualquier cambio en las retribuciones que haya cualquier cosa que se haga se tiene que hacer conjuntamente ese es el acuerdo que tenemos en UDEL en el que por cierto vosotros tenéis una vicepresidencia en UDEL y tenéis una representación importante en la comisión ejecutiva de UDEL y en ese sentido es el acuerdo que tenemos ahí en la comisión ejecutiva por tanto a mí no me importa ser el primer ayuntamiento de Tuvuscadi que seremos el primero en trasladar esta propuesta a la ejecutiva a UDEL a ver lo que dice y por tanto en función de eso yo de alguna forma defenderé la resolución que salga del ayuntamiento por tu valete y que se tome la decisión que se tenga que tomar por tanto yo creo que no es estar en desacuerdo con lo que dice sino que trasladar al ámbito que le corresponde pues que tome esa decisión para que se establezca lo que dice la Lile que todos tengamos la misma política retributiva y las demás condiciones retributivas en los que son los cargos políticos en todas las instituciones locales para que no haya ningún problema porque uno de los grandes problemas que había que siempre se han quejado gran parte de los ayuntamientos es que las políticas retributivas en función de quién estaba en el gobierno en la oposición se cambiaban en función de las mayorías y eso es lo que no podía ser porque había que dar una estabilidad al tema de las personas que se dedican al tema político en UDEL y por eso se introdujo que la oposición en este caso aquí en el Carrequín Podemos en Portuguesa tenga una persona liberada en ese sentido que el primer grupo de la oposición tenga una persona liberada cosa que antes no sucedía y que creímos bueno que era necesario para la gestión para la gestión municipal y por tanto yo creo que eso es un poco lo que nosotros estamos proponiendo cogiendo la filosofía de lo que tú dices y que rega Echevildu que decida la Comisión Ejecutiva de UDEL y que establezca esos criterios para todos los ayuntamientos de Euskadi porque que yo sepa la pandemia está en todo Euskadi y tiene la misma afectación a todos los municipios de Euskadi pero hagamos todo lo mismo para no entrar en una batalla de unos ayuntamientos contra otros que es algo que ningún alcalde quiere independientemente del color político y la segunda cosa importante ha dicho una cosa yo en Pesquera que una parte tiene razón y otra no es verdad que nosotros nos regimos en el tema de los sueldos y salarios tanto en incrementos como en decrementos como el resto de los funcionarios por una cosa lógica porque somos trabajadores con nómina del ayuntamiento y por tanto si los funcionarios tienen un decremento en su salario nosotros tenemos un decremento en el salario y si tenemos un aumento un aumento en el salario ahora bien lo que no es verdad es que estemos al mismo nivel que todos los funcionarios ya nos gustaría ya nos gustaría tener el mismo nivel retributivo que los funcionarios no lo tenemos para nada pero para nada porque en ese sentido tendríamos que tener por lo menos todos los concejales de áreas que tenemos una gestión directa sobre todo un personal y unos presupuestos importantes pues un nivel retributivo de acuerdo a los funcionarios del área y no lo tenemos para nada ni lo tiene el alcalde ni lo tiene el resto de concejales liberados y no solamente tenéis que mirar que tenéis a vuestra disposición todas las nóminas municipales y por tanto no tenemos las mismas condiciones tenemos unas condiciones muy inferiores a los que son los altos cargos del ayuntamiento de los funcionarios es lógico es lógico se podría ver lógico que un concejal de un área que lleva un presupuesto importante que tiene que gestionar un volumen de personas importantes tuviera un salario de acuerdo pues igual a la dirección del área y no lo tenemos no lo tenemos pero no es que no lo tengamos por poco no es que no lo tenemos por mucho entonces al final no tenemos el mismo régimen retributivo de igualdad que los funcionarios que tampoco nos lo exigimos porque nosotros hemos marcado en UDEL una serie de salarios en función del número de habitantes única y exclusivamente no hemos comparado las tablas retributivas que había en los ayuntamientos porque quiero recordar que antiguamente si había una regla escrita o no escrita en la que se decía pues por ejemplo que el alcalde cobraba un euro más que el funcionario de más alto cargo eso ya se quitó hace tiempo y lo que se ha establecido es en función del número de habitantes pero no tenemos el mismo régimen retributivo de escalas a nivel del funcionariado lo tenemos muy por debajo y eso solamente lo tenéis que comprobar si cogeis si cogeis las nóminas que son pues como sabéis públicas y las podéis pedir en cualquier momento si no regimos en incrementos y decrementos y nosotros en función del número de habitantes establecemos los suelos y salarios por lo tanto vamos a trasladar lo de él tenemos igual el primer ayuntamiento que lo trasladamos que yo creo que eso es importante y es positivo y que la comisión ejecutiva de Ode pues pueda así que en ese sentido yo creo que es una buena propuesta muy bien pues si os parece vamos a pasar a votar en primer lugar la moción que presenta EH Bildu Partido Popular abstención abstención EH Bildu yo voy a comentar una cosita son dos líneas Miquel para justificar contestando un poquito también a John Pesquera que el objetivo de la moción en ningún caso es hacer daño a la imagen de la actividad política sino todo lo contrario vale es decir mostrarnos como parte de la ciudadanía que hace una serie de sacrificios porque si es verdad que la imagen puede resultar dañada en determinados momentos como en esta situación y esta moción va precisamente en la dirección contraria es decir legitimar la actividad política mostrarnos como parte de la ciudadanía y mejorar su imagen frente a la misma esa es la intención nada más vale a favor el cargín podemos abstención abstención Partido Nacionalista Vasco en contra en contra Partido Socialista en contra en contra muy bien por deca y la moción y vamos a votar la moción alternativa que presenta el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco Partido Popular abstención abstención E.H. Bildu abstención abstención el cargín Podemos abstención abstención Partido Nacionalista Vasco a favor a favor y Partido Socialista a favor a favor muy bien pues queda aprobada y por tanto la trasladaremos a UDEL para que se hable en la comisión ejecutiva muy bien pasamos a la siguiente a la siguiente moción que hace referencia que presenta E.H. Bildu relativa a los eventos socioculturales municipales gratuitos y la organización del reparto de localidades es una moción que presentaba originariamente E.H. Bildu pero que creo que te dé la palabra que se ha llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno para poderla llevar adelante te doy la palabra a Iker en las pasadas celebraciones navideñas se ha hecho más patente la deficiencia en el sistema para el reparto de localidades para eventos culturales o de ocio de carácter gratuito organizados por el ayuntamiento a día de hoy se entregan varias entradas por persona quienes hagan cola en la fecha indicada para la obtención de entradas esta situación objeto de crítica desde hace tiempo se ha vuelto aún más grave debido a la situación de pandemia la que vivimos y nos surge darle una solución hemos presenciado largas colas día tras día a horas intempestivas para obtener localidades para diversos eventos siendo de los más graves el olenchero por ejemplo un evento que todas las niñas y niños de Portugal te querrían disfrutar esto nos deja situaciones a todas luces injustas además de incómodas este sistema de distribución es muy discriminatorio para con las personas que por su actividad profesional o situación personal no se pueden personar en los horarios establecidos o no disponen de varias horas para hacer colas este sistema también permite que determinadas unidades familiares puedan disponer de gran número de entradas mientras otras se quedarían sin ninguna además este sistema favorece a quienes por facilidad para poder acudir a la solicitud de entradas recogen entradas para eventos a los que luego no asisten con eventos de a pesar de tener repartidas todas las entradas no se acercan ni del ojo a un aforo completo el día de su realización en esta situación de pandemia que no sabemos cuánto se puede alargar aún siendo ejemplar el comportamiento de todas las personas que hacían cola se crearon situaciones de cierto riesgo a todas luces evitables esta moción tiene por objeto plantear otro sistema para organizar el reparto de localidades y garantizar un reparto más justo y que no genere todas estas problemáticas nosotros desde H. Bildu abogábamos por un sistema que permita la solicitud de entradas vía telemática o presencial organizando la solicitud a diferentes minutos con grados de preferencia de esta manera estas localidades se sortarían en varias fases en base a las prioridades asegurando que todos los solicitantes obtendrías al menos acceso a alguno de los eventos distribuyendo las entradas de una forma más homogénea entre la ciudadanía y evitando la caparación de las mismas este sistema se soportaría sobre un sistema informático que realizaría de forma prácticamente automática todo el proceso excepto la recogida de solicitudes presenciales y el reparto envío de entradas este sistema recogería los datos realizaría los sorteos y generaría automáticamente las entradas a los eventos para su posterior reparto o envío además el desarrollo de este sistema se debería realizar mediante un modelo de software libre que permitiría su posterior actualización o escalado de forma más sencilla sin dependencias tecnológicas o de empresas concretas además de permitir compartir este desarrollo y su financiación con otros municipios que pueden sufrir el mismo problema que nuestro municipio también permitiría un ahorro económico al no tener que soportar licencias de software privativos esta era nuestra nuestra exposición y bueno no voy a leer los puntos de acuerdo porque nos remitimos a la moción que hemos acordado en líneas generales en la negociación de esta moción con el equipo de gobierno bueno hemos llegado a un acuerdo que prácticamente contempla todas las todas las peticiones que teníamos en nuestra en nuestra moción inicial pues con algunos cambios de redacción algunas cuestiones pues que no se llega tan tan a detalle de cara a poder definirlo más adelante como por ejemplo pues tras hablar con el equipo de gobierno insistían en que en determinados eventos pues nunca se llenan los aforos que no surgen estas problemáticas como para ser necesarios los sorteos y entonces hemos llegado a un acuerdo de cara a que los sorteos se realicen en determinadas ocasiones que sea necesario cuando no sea necesario no con eso mi primera intervención es que recasco es que te quedas con Iker Partido Socialista Estibaliz bueno pues como ha comentado Iker me alegra que habíamos llegado a un acuerdo porque es algo que hemos constatado todos pues que puede ser mejorable y en ello estábamos trabajando ya le dije a Iker que esta moción que presenta bueno pues está bien que haga presente pero que nada más que terminó la campaña navideña nosotros ya estábamos trabajando en darle una vuelta al reparto de las entradas pero yo un poco antes de entrar a lo que es el ojo de la moción porque se han dicho muchas cosas papel por lo soporte a todos sí que me gustaría hacer alguna reflexión sobre la situación en la que se está trabajando en el departamento de cultura en la que se lleva trabajando una situación muy complicada y nueva para todos y lo primero que quiero es poner en valor un poco que a pesar de las dificultades las restricciones la limitación de recursos la incertidumbre constante en la que nos hemos movido y nos movemos todavía con decretos y una situación sanitaria que es totalmente cambiante y que cada 15 días pues nos encontramos con medidas nuevas el área de cultura nada más bueno y el ayuntamiento nada más levantarse el confinamiento apuesto por el sector cultural y por la cultura segura por razones que hemos explicado en múltiples ocasiones por apoyo al sector cultural que era otro de los grandes danificados de la pandemia priorizando además las contrataciones de proveedores locales muchos de ellos de los cuales son vecinos y vecinas de nuestro municipio o de los municipios de nuestro entorno y también porque considerábamos que esta situación intuíamos que venía a quedar para rato para largo y creíamos que el realizar y el recuperar pequeños espacios de ocio pues podía ayudar a los vecinos y a las vecinas a sobrellevar mejor esta situación por eso nada más terminar el confinamiento fuimos uno de los pocos ayuntamientos si no el único de nuestro entorno que apostó por la cultura segura realizando actividades culturales cumpliendo con todos los protocolos estrictamente y no solo se realizó actividad cultural organizada por el ayuntamiento sino que además nos pusimos al servicio de todo el tejido asociativo que realiza actividad cultural en Portugalete para que aquellas actividades que las medidas pudieran permitir que se realizaran y que ellos solían realizar nosotros nos encargábamos con ellos de coorganizarles y asumir todos los costes así hicimos actividades en buena vista en repélega durante los meses de junio y julio en el casco histórico en la zona centro y una forma también que llevamos la cultura por todas las diferentes zonas de Portugalete organizamos un verano cultural y así fuimos programando con todas las medidas sanitarias las actividades con muy buena acogida por parte de la ciudadanía sin ningún problema y llegamos al otoño y al invierno donde las actividades se tienen que trasladar a recinto cerrado donde los aforos se reducen sustancialmente las medidas son mucho más duras y son mayores y llegamos a la campaña navideña a mí sí me gustaría recordar que veníamos cuando empieza la campaña navideña que casi hasta el puente de diciembre no sabemos ni qué se va a poder hacer ni si se va a poder hacer algo ni en qué condiciones tuvimos que cambiar actividades modificarlas readaptarlas suspenderlas es decir en el puente de diciembre estábamos todavía con la incertidumbre de si no se sabía si se iba a poder hacer algo o no se iba a poder hacer y seguimos apostando por hacer actividad lo más fácil lo más cómodo pues probablemente hubiera sido no hacer nada pero consideramos que llegaban unas fechas en las que la situación era más favorable y queríamos hacer actividad presencial porque considerábamos que los vecinos y las vecinas también necesitaban recuperar esos pequeños momentos de ocio ¿por qué hago estas reflexiones? porque tampoco sabíamos muy bien además cuál iba a ser la respuesta de la ciudadanía a esa programación de Navidad que planteábamos cuando veníamos de una situación en la que estábamos como muy parecidos ahora más estable ya desde luego en Navidad porque si no no hubiéramos podido hacer nada estas reflexiones las hago simplemente para que seamos conscientes de en qué situación se está trabajando y se ha trabajado en el área de cultura y bueno por poner en valor un poco ese trabajo de todo el departamento de cultura y poner también en valor a la ciudadanía de Portugalete que todos los asistentes a las actividades culturales han sido súper responsables y creo que os dijo que no me he mencionado las colas que han tenido que hacer para asistir a los eventos y para recoger las colas las entradas han estado siempre controladas por personal de cultura y bueno es una reflexión que bueno quería poner un poco en antecedentes a todos que seamos conscientes de en qué situación nos movemos y bueno centrándome un poquitín en el objeto de la moción sí que diré que en los últimos años el área de cultura ha dado muchas vueltas ha explorado diversas opciones para organizar el reparto de invitaciones que damos para asistir a las diferentes actividades culturales y ese sistema se ha ido adaptando en función de las modificaciones que el programa ha sufrido en los últimos años porque ha habido muchos cambios y de las demandas y necesidades que los vecinos y vecinas tenían y siempre con el objetivo de facilitar al máximo posible el acceso de la ciudadanía a la cultura después de realizar en estos últimos años muchas pruebas constatamos que el sistema más equitativo y que mejor se adaptaba a nuestra realidad era el que estábamos utilizando hasta ahora era establecer diferentes días de reparto para diferentes actividades y los repartos repartirlos en dos turnos un turno de mañana y un turno de tarde para de esta manera facilitar la conciliación laboral ¿qué pasa? es verdad que en la actual situación se ha evidenciado pues que este sistema es mejorable y que tiene todavía sus limitaciones todavía sigue habiendo gente que pues por horarios no puede acudir en ninguna de las dos franjas horarias hay gente que tiene movilidad reducida y bueno pues le cuesta llegar hasta el centro de la cultura de Santa Clara y esta nueva situación nos ha hecho ver pues que tampoco es recomendable las grandes concentraciones de personas quería decirle al representante de Biddu que fíjate si nosotros ya fuimos conscientes de estos el día 22 de diciembre si yo no recuerdo mal cuando dio una rueda de prensa para reportar las actividades de Olenchero y de Reyes poniendo recepción en Santa Clara por las mañanas para dos actividades además de todos los pases triples y dobles de todas las actividades familiares que estábamos haciendo para intentar llegar al máximo número de ciudadanos yo en la rueda de prensa ya dije después de haber hecho el primer reparto que era necesario darle una vuelta al reparto de invitaciones y que en cuanto a terminar la campaña de Navidad por la situación en la que estamos pues el área de cultura se iba a poner a trabajar en buscar pues en buscar una fórmula que facilite más opciones y que abra las opciones para la recogida de las invitaciones y en eso lleva trabajando el área de cultura desde que ha terminado la campaña navideña ya hemos estado con dos o tres proveedores o distribuidores de aplicaciones y de gestores informáticos y lo que tenemos que hacer ahora es mirar qué aplicación informática es la que más adecua a nuestra programación cultural y a nuestras necesidades porque hablamos de una programación cultural que tiene igual cerca de 200 actividades durante el año bueno pues una vez dicho esto yo sí que antes de meterme en lo que son los tres compromisos que llevamos en esta moción tenemos que ser conscientes que el sistema perfecto no existe que los aforos existen son limitados y existen siempre con pandemia y sin pandemia que los recursos no son infinitos son limitados también siempre con pandemia y sin pandemia que ningún sistema te va a garantizar que las personas que recojan la invitación asistan a las actividades a lo que también tengo que decir que Iker ha dicho que es verdad que no se iran los aforos no es del todo verdad las actividades culturales generalmente la gran mayoría de la gente que recoge invitación va a la actividad y siempre hay un 10% de personas que no acuden pues por las diferentes circunstancias que les puedan pasar pero el 90% de la gente que va a las actividades que va a cargo de invitación va a las actividades y bueno pues con todos esos acondicionantes sabiendo que no existe el formato perfecto que la picaresca existen todos los formatos que los aforos van a ser siempre limitados pero igual que si vas a un concierto de Bruce Sprinting llega un momento en que las entradas se acaban y te pones a las 12 de la noche para sacar telemáticamente la entrada y en 15 minutos se acabó la entrada para ir a ver a Bruce Sprinting pues bueno a lo que no sabiendo que esas limitaciones y esos hándicas van a existir siempre sí que desde el área de cultura estamos dándole una vuelta y estamos ya trabajando en establecer un sistema mixto de recogida de entradas que se puedan recoger un tanto por ciento de entradas de forma telemática y otras de forma presencial de esa manera la brecha digital que pueda existir generacionalmente o porque haya personas que no tengan recursos telemáticos para acceder de esa manera no sea un hándicap para ellos adecuaremos el software de esa herramienta telemática a las necesidades y a la programación cultural que desarrolla el Ayuntamiento de Portugalete y luego mientras la situación de COVID dure y los aforos estén tan restringidos en las actividades que por experiencia sabemos que son las más demandadas pues se procederá a hacer un sorteo ese sorteo también podrá extenderse fuera de periodo COVID a actividades que la experiencia también ya nos ha dicho pueden ser muy demandadas y sabemos que van a superar los aforos con creces y de las que no puedes hacer igual un pase doble o un pase triple pues porque los importes no permiten hacer igual tres pases de la misma actividad entonces pues también valoraremos la opción de hacer el sorteo y bueno pues yo creo que todo se hace con la intención de facilitar todo al ciudadano y que se amplíen las opciones y bueno esperemos tenerlo lo más pronto posible en marcha Esquerra Casco Esquerra Casco Sibaliz Partido Popular Sí bueno la idea no es mala este sistema mixto que se trae ahora creo que puede funcionar muy bien yo he pasado por la costa de las maderas he visto las colas enormes colas que había y lo que más me preocupó era que había una serie de personas con movilidad reducida o que andaban mal que eran ya personas con bastante y yo reconozco que a estas personas ya que vais a estar en la tesitura de preparar un programa nuevo sí que se les pudiera de alguna manera tener en cuenta a la hora de hacer una reserva de entradas o bien de forma telemática o bien anticipándose ellos mediante algunos de los puntos que tenemos a través del ayuntamiento para que se haga una reserva no sólo para la persona con movilidad reducida sino también para un acompañante eso sería la aportación que desde el Partido Popular os hago gracias muchas gracias José Ramón ¿carguín Podemos? Sí simplemente comentar que fue la anterior legislatura donde ya trajimos una iniciativa similar para el tema de reparto de entradas y como no puede ser de otra manera y como además llevamos en nuestro programa electoral estamos de acuerdo con que era un tema mejorable y estamos de acuerdo con los puntos de acuerdo a los que se ha llegado Ricasco Partido Nacionalista Vasco me parece que me he exaltado una vez una vez más creo que estamos con los turnos un poco luego en el segundo turno te doy tres de estivaliz nada que tampoco pasa nada no no si muy brevemente yo creo que ni siquiera me va a hacer falta el segundo turno bueno lo primero claro es difícil repetirse es difícil no repetirse ¿verdad? poner en valor el trabajo relacionado por el personal por las personas adscritas al área de cultura en 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 toda la preparación de estos eventos ¿eh? que hemos tenido también constatar que por lo menos en los que yo he estado pues bueno se han cumplido escrupulosamente pues con todas las medidas que la situación sanitaria actual requiere en cuanto al sistema de reparto de entradas hombre pues es evidente que como decíamos antes pues todo es mejorable creo que el acuerdo que hemos alcanzado de introducir un sistema mixto telemático y presencial con un software adecuado y que en caso de superarse las solicitudes el aforo se puede hacer sorteo pues es el adecuado ¿eh? es el adecuado y por eso AJPNV se ha sumado a este acuerdo y va a votar a favor de la moción la verdad es que nada más hay que se pueda decir sobre este asunto sí que recordar que que el sector de la cultura está siendo también uno de los damnificados pues tremendamente damnificados por esta situación pandémica que vivimos entonces bueno pues todo lo que podamos hacer para fomentar una cultura segura positivo será gracias Asier y que de H. Bildu bueno he visto el nivel de acuerdo además voy a ser voy a ser muy breve lo único comentar que bueno que nada nos puede satisfacer más cuando presentamos una moción que enterarnos de que ya se está trabajando en ello y más aún si después todo esto se puede plasmar en un acuerdo que nos pueda dejar satisfechos a todos y sobre todo que sea bueno para la ciudadanía también tenemos meridianamente claro que ningún sistema es perfecto y que todos son mejorables entonces en ese camino pues bueno teníamos un sistema vamos a ver si ponemos en marcha otro aún mejor y esperemos que dentro de dos años seamos capaces de presentar otro sistema que sea mejor todavía de cara a no acomodarnos y cada vez hacerlo mejor y si me ha parecido interesante la aportación que ha hecho José Ramón sobre los porcentajes para personas con movilidad reducida me parece una aportación muy interesante que se podría incluso añadir a la moción si el resto de proponentes están de acuerdo como posibilidad de analizar la posibilidad de reservar algún tipo de aforo para este tipo de personas con movilidad reducida ¿vale? Esquerri Casco Esquerri Casco Vique Partido Socialista Nada yo simplemente añadir cojo lo que ha comentado José Ramón de reservar con movilidad para dar prioridad a la movilidad reducida sí que es verdad que actualmente tienen prioridad a la hora de entrar a las actividades culturales no tienen que esperar las colas tienen su espacio reservado y entran los primeros pero bueno para este tema del sistema mixto de reparto de entradas que vamos a poner en marcha pues cojo el guante José Ramón y lo tendremos en cuenta y yo nada por terminar solo quería decir que en cuanto la situación vuelva a ser más estable volveremos a apostar por la cultura segura porque de verdad os digo que yo que me he estado en todas las actividades que se han hecho y la ciudadanía me ha hecho muchísimo pero muchísimo el que hayamos realizado actividad cultural y que durante un rato se hayamos sacado de esta situación tan complicada en la que estamos y no os quiero decir lo que lo han agradecido el sector cultural porque claro el sector cultural no solo es el que se sube al escenario a cantar o a bailar detrás de cada actividad hay un montón de gremios que viven y dependen de la actividad cultural para su existencia y muchos de ellos son vecinos como he dicho antes y vecinas nuestras así que bueno nos pondremos a trabajar y esperemos tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible muy brevemente la verdad es que no pensaba intervenir pero poco a la luz de la aportación que ha hecho José Ramón decir que por nuestra parte completamente de acuerdo como ya ha manifestado también en que se establezca para las personas con movilidad reducida la posibilidad de acceder con una comiente Gracias Asier No sé si me habéis oído o no pero bueno esto sería lo que tengo que decir en esta segunda intervención Partido Popular Bueno nada más daros las gracias a todos por la comprensión y que mi voto será favorable y espero que sea el de todos Gracias Gracias Cargín Podemos No tengo nada que decir Muy bien Gracias Bueno pues si os parece vamos a pasar a votar Quería hacer una pregunta Entonces ¿Va a incorporarse al texto de la moción alguna No, no, no la moción es la que ya se ha registrado Begoña está registrada ya que es la de I.H. Bildu y el Partido Partido Socialista y PNV hay una que está registrada por los tres partidos ¿Vale? La alternativa Vale Entonces no se toca tal cual está Vale Está registrada por los tres partidos No trae el compromiso de incorporarlo y ya está ¿No? Bueno que es la moción que habéis presentado Ya se ha registrado Vale Pues si os parece pues nada vamos a pasar a votar la moción ¿Partido Popular? A favor A favor E.H. Bildu Vallados A favor El Cargín Podemos A favor A favor Partido Nacionalista Vasco A favor Partido Socialista A favor Perfecto pues la damos por aprobada Damos cuenta en la tercera parte del pleno de los decretos de alcaldía Pasamos al punto al punto quinto que son preguntas no se ha registrado ninguna pregunta pero Iker en la Junta de Porto se ha comentado que quería hacer una pregunta Iker Bueno es una pregunta que ya hemos realizado en comisión y se había respondido pero bueno como he comentado en la Junta de Portavoces queríamos realizarlo otra vez para recibir la respuesta de forma de forma un poco pública queríamos saber cuáles son las medidas adoptadas por el Ayuntamiento a raíz de la moción aprobada por el Pleno a instancias de H. Bildu para cubrir los accesos a los ambulatorios y que el Ayuntamiento tomara la iniciativa en coordinación con Osaki Decha para realizarlo Bueno es que en el caso si te comento Iker te llamé telefónicamente porque me comentaron que lo habías comentado en la comisión informativa bueno ahí a raíz de la moción hablamos con la OSI de Escarraldea que es la que nos corresponde a nosotros para darle traslado un poco de las inquietudes y sobre todo de lo que habéis planteado ellos nos comentaron que tienen tres centros de salud en Portugalete en el primer centro de salud que es el de el de Buenavista pues esa situación de esperar en la calle apenas será porque como sabéis el ambulatorio de Buenavista tiene un retranqueo en la entrada que te cubre de la lluvia y que tiene suficiente espacio además de que la sala de hall es bastante bastante amplia además las PCRs han sacado fuera a través de esos módulos que se han puesto en el parking de Buenavista con lo cual no hay esa saturación en el ambulatorio de repelga es verdad que puede ocurrir y que a veces bastante se esperan en la calle pero que el poner una carpa justamente en la entrada del ambulatorio o sea la entrada de las ambulancias como sabéis tiene una entrada por la parte de arriba y por ahí tienen que entrar las ambulancias de los servicios de urgencia con lo cual poner una carpa pues impediría prácticamente el paso de esos servicios pero en todo caso mirarían a ver la posibilidad de poner algún lugar alternativo para que la gente que espera que es verdad que esperan en repelga muchas veces pues que darle alguna solución pero bueno eso es lo que me trasladó y del tema del general Castaños es el gran problema efectivamente es el que tiene un volumen de gente muy importante no hay apenas sitio porque la acera es verdad que es bastante ocupada por las personas el hall no es muy grande para que puedan para que puedan esperar es verdad que ahora no será casi ningún tema presencial sino es todo telefónica pero que la única posibilidad que podían ver ellos era la posibilidad de poner la acera es algo complicado porque la posibilidad de intentar buscar alguna solución en la plaza que tienen a la vuelta eso es un poco lo que él me trasladó ante lo que vosotros me comentasteis en principio dicen que son cosas muy puntuales ahora no tienen atención presencial es todo atención telefónica las veces las tienen casi todas externalizadas en buena vista y otra parte la tienen en repelega pero bueno en principio eso es lo que me comentaron y ahí se quedó la conversación vale es que ricasco perfecto ¿alguna pregunta más? vale pues si no hay ninguna pregunta yo hay dos cosas que sí me gustaría comentaros viste si igual ayer en el tema alguna información sobre los casos de COVID en la residencia San Juan Bautista la verdad es que nosotros tenemos cuatro residencias bueno en Portugal que no son muchas hay cuatro residencias importantes y con un volumen de gente importante sobre todo la de Espalico que es la más grande de Ibizcaya y creo que es la más grande de Ibizcaya en Euskadi en principio no habíamos tenido ningún caso de COVID en ninguna de las cuatro residencias y sí pues ayer apareció en la prensa que habían tenido dos son dos personas en el asilo San Juan Bautista que no son de esta semana sino que son pruebas de la anterior semana que le dieron el resultado el lunes eran dos personas asintomáticas y bueno pues se hicieron pruebas a todos los residentes y a todo el personal y dieron todos negativos y esas dos personas que dieron positivo que eran asintomáticas pues se las llevaron con lo que es el protocolo de diputación a los centros correspondientes que tienen en principio también volverán no son asintomáticos no tienen ningún síntoma más no han supuesto un empeoramiento de su salud y bueno en principio pues volverán a hacer otra PCR la próxima semana yo creo que a todos tienen que hacer dos PCR y en principio bueno pues intentar que eso sea un caso aislado viendo un poco pues cuando entra en una residencia pues es complicado controlarlo pero bueno en principio la PCR que se hizo a todos dio todo negativo salvo estas dos personas que dieron positivas pero que son de la semana de la semana anterior en principio en Aspaldico no hay nadie y en las otras dos residencias que tenemos también que es la de Rodríguez Andoain y la otra residencia que tenemos no me acuerdo cómo se llama el nombre pues también en principio no hay ningún caso a más lo vamos viendo también por la prensa que se van publicando los casos bueno pues sigamos un poco en esa línea y esperemos que no que no entre parece ser que en la silla de San Juan Bautista entró porque una de las personas de plantilla una de en el servicio de cocina había dado positivo en en días anteriores por eso de ahí se hizo una prueba todos los residentes dieron dos personas y bueno pues el resto dio todo dio todo negativo y bueno y sabéis también que estamos ahí pues rozando un poco el larguero para entrar en zona en zona en zona roja cosa que para mí es muy importante eso de entrar en zona roja parece que es una cosa pero bueno es complicado que los datos los datos estén controlados y no sigan subiendo cuando estaba subiendo la incidencia grande en toda Euskadi y también en Vizcaya vamos a ver qué tal si podemos mantenernos va a ser muy complicado hoy estamos en 471 si no me equivoco si hoy tendríamos más de 21 casos seguramente ya entramos en roja según las cuentas que he podido que he podido echar pero bueno esperemos que que ese nivel las medidas que están tomando hagan que que estemos ahí cerca y que no sobrepasemos o si sobrepasamos pues volvamos a salir rápida rápidamente pero bueno pues todos los días que vayamos ganando son días pues de mejor actividad en el municipio tanto para la hostelería como para el comercio y bueno pues a ver si entre todos poniendo un poco de nuestra parte intentamos no sobrepasar esa zona que va a ser va a ser va a ser complicado así que bueno si hoy logramos no entrar por lo menos a la hostelería se le da un respiro hasta el lunes que vuelvan otra vez a tomarse las decisiones de los datos que hay el fin de semana no sé si tenéis algún ruego si no damos por por finalizado el pleno muy bien pues muchísimas gracias cuidaros amor amor y 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